camina muy feo el bicho ahora se mutea explica como se juega venga venga gente se escucha todo espera espera no se puede ir al baño no 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 acabo de comenzar este vamos a entrar a una luna y vamos a traer todo lo que podamos vender, somos unos carroñeros si encuentras un metal en el piso lo traes, si encuentras una roca que puedes levantar lo traes porque todo lo vamos a vender ya que si no vendemos lo suficientemente somos mas o menos como ladrones si no vendemos 500 robux para el final de los 3 dias nos van a expulsar y con expulsarnos no me refiero a expulsarnos de la empresa sino a expulsarnos literalmente al espacio nos van a matar es como amogus como si fuéramos todos impostores pero impostores ratas si impostores medio ratas asi que vale no nos vamos nosotros solos nos mudamos un planeta es que yo no quiero vivir con ustedes la verdad la verdad conmigo conmigo tampoco si no no contigo si juli pero es que los otros dos los otros dos llegan tarde juli a mi me dijeron a las 12 si a mi me dijeron a las 9 si yo estaba desde las 8 en directo por las dudas a mi me dijeron a las 8 y 50 nooo yo a las 8 estaba en directo si 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 por las dudas la 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 el Space la 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 ya les voy a explicar y tiempo no son las 8 va pasando el tiempo creo que más o menos por la tarde ya tenemos que ir volviendo luego con clic derecho ustedes tienen un radar que va a detectar a donde tenemos que ir por ejemplo el radar detecta la nave ven que dice chip acá atrás de nosotros tenemos que volver a buscar un este claro pero que buscar una que está creo que por acá si no es posible que es como una entrada y ahí es donde recolectamos toda la chatarra y luego tenemos que volver con esta tapa por acá por acá y es de la misión y eso es todo que ya sé por acá por acá gente por acá quien se quedó atrás ahora por ahora venga 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 chavales ahí está mi afuera aquí derecho ahí sale bien me entra aquí derecho de ese main entrance y el lugar más verde de perú el lugar más verde cuando yo fui a miraflores se veía igual acá estamos gente fune la gente entre dale a la E nos vemos adentro manténgale ya ok estamos acá estamos todos ok gente aquí tenemos que estar juntos agarrados de la mano porque ya empiezan a salir los monstruos ok tenemos que encontrar cosas nuevamente repito gusten mucho el radar con el radar van a poder encontrar cosas nos falta uno falta alguien no se fue ya mataron bueno lástima vámonos para como que como que lástima salieron todos pensando que estoy afuera gente nomás quería ver cómo reaccionaba mi muerte y a Mari le valió verga ah pues sí allá vamos ya vamos juntos vamos juntos juntos vamos gente yo no quiero nada vamos juntos es para acá hay que decidir derechos para el radar para encontrar cosas podemos llevar cuatro objetos cada uno no nos vamos juntos yo caño en losarios acá uy bueno bueno güey es que uy esta chica le ocupa creo que otro inventario hands full si me voy se dejaron la puerta por lo que pueden dejarlo del suelo aquí si en la puerta pues igual somos en la entrada acá 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 afuera como lo suelto con la G ¿Con la G? Con la G Ahí está Hay que sacar más de eso ¿Aquí hay algo más acá o...? Eso vale 50 Ah, no, 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 ya no Ah, ya no Ah, ya no Bueno, nada más, siguiente camino Mira, gente, como es la primera misión, vamos juntos, pero ya en la segunda nos dividimos, pero para ahorrar tiempo de dos en dos Vale, vale, vale Eso siempre salió mal en las películas de terror ¿No has visto películas de terror? Pero ya no, eh Ahora es verdad Porque acá te oscuro, gente Siempre muere primero el N Mario ¿Qué pasa? que está oscuro ¿Dónde está que te mata? Sí, no, no No, no Ah, no Ah, no Ah, no Por acá, por acá Menos menos, entonces no me puedes matarte primero, Juli Secure door can be accessed from terror Un... no sé, un vaso ¡Ey, está cerrado, ah! Todo cerró Ahí, vámonos Está cerrado acá Acá a la izquierda, mira, ahí para ahí, venga, venga, venga Deberíamos hacer una llave, una llave deberíamos encontrarlo Sigan mi voz, sigan mi voz, porque hay un montón para hacer Sigan mi voz, dice ¿Qué es esto? Sigan, sigan ¿Y ustedes saben volver? Porque yo ya me perdí No, pero hay que saber volver porque después salen bichos ¿Verdad? No dijimos nada de los bichos No, yo no lo sé, yo no lo sé No, mami, se murió ¿Se murió? Se murió porque escuché que dijo algo y de la nada se cayó Se murió, ¿no? Creo que se ha caído Por acá, cuidado, cuidado, ya cayó el lugar No mames, si la perdimos Ten cuidado, Yuli, porque estas caídas son mortales Ah, mira, 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 está seco Ella, espera, ¿te escucha? Ella está en la noche Si, ella no se escucha, si, ella no se escucha La llave ¿Por qué se le cagaba? Aquí, mira, una llave Una llave Agárrala, agárrala Puede ser, puede ser la puerta del otro lado Que no podíamos entrar Vale, vámonos, vámonos Eh, perdón a los huecos, gente Madre, velo Nos vas a dar las patas, Madre Ni modo, pa'lante ¿A ver aquí? No sé, ¿qué es esto? Yo no sé cómo volver, gente, pero a mí me lo confíen Muy bien Arriba de la Haxle Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero pesa, 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 pesa ¿Por acá no es la salida? A la verga, estamos hechos mierda Vámonos de acá, ya me dio miedo a todo Mira, cada uno tiene una cosa, yo diría de ir a venderlo Ya Así ya Ah, habíamos explicado esto Fue cuatro días Ay, la verdad Ahora si morimos, nos van a quitar el 20% Porque murió Mari Por cada persona que muera, nos quitan un 20% Ok Evitar morir No, por acá no es No, a mí no me siguen, estoy diciendo porque no tengo ni idea Ay, yo te sigo Creo que he sacado, creo que he sacado Creo que he sacado, creo que he sacado Vale, vale, por acá Ahora tenemos que comprar, de hecho, linternas No tenemos ni siquiera eso ahora Se puede comprar, vamos por atrás, por atrás A ver, para, para, ¿me puedo hacer esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, espera, L.M.B. ¿Qué es L.M.B.? Click derecho, click derecho No, no hace nada con click derecho No, yo creo que con lo que tenemos, nos vamos, ah Si, además Mari está pequeando todo Aquí Lleva eso, lleva eso, lleva el motor ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si No sé qué pasó, pero... Dijo no y... La nave se va, gente, la nave se va No, nuestra nave Ah, Mari ha pedido para que se vaya la nave ¡Corran, corran! ¡No! ¡Corran! ¡Nos cagó! En verdad cuando mueres puedes solicitar que la nave se vaya antes No, cuando mueres puedes pedir que la nave se vaya No entiendo, puedes trollear a tu equipo, o sea Si, casi, casi ¿Por qué te harías eso? O sea, Mari nos trolleó ¿De dónde era? ¿Dónde era? Era de frente según yo, pero no la encuentro Si ¡Corran! 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 Vale, 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 cerramos, cerramos Ya, va, perfecto ¡Uh! Se vio completada, gente, lo logramos Ahora, jala la palanca, jala esa palanca, jala esa palanca de aquí Para terminar Puta, no me muevan No, fuimos, cara, ¿qué pasó? Ahora sí Vale, este es el primer día, es el mal chi No vimos ningún monstruo O sea, de hecho, aquí nadie debería morir, pero bueno, Mari O sea, este es el día más tranquilo Se cagó de la puta Ahí viene Mari Ahí viene Mari, ahí reaparece Mari, va a reaparecer, ¿ah? Mira, todos, check, check, check Perdimos a Mari De la hiciste employee a Mari Ahí está, mira, ¿qué pasó? Ahí está Qué huevo de mierda, la verdad ¿Qué me pasó eso? Claro, no me puedo reír mucho Sí, no sé Qué huevo de mierda Qué huevo de mierda Gente, ahora miren, entran acá, al terminal, acá a la computadora Y ahí pueden ver Escribe estoraje, Yuli Estoraje, escribe, sí Después se escribe flashlight Y después le hace, y después se escribe es confirmar, para que completes la compra Es para comprar una linterna Dice Please enter your favorite animal Yo no confiaría en ellos Tienen Nombres destafadores ¿Qué hago? Lo mandé, creo Oigan ¿Qué pasó? Me dice Please enter your favorite animal Ah, ya, pon monkey, monkey, pon monkey Sí Sí, tienes que poner monkey Sí, tienes que poner monkey Describe your role in a Team Dynamic Eres este, mochil, mochil Eres Backpack, Backpack Backpack Oh, ya llegamos, ¿ah? Día 2, gente, ya empezó Está que se loguea, está que se loguea Bueno, vámonos Está que se registra, está que se registra Story Bueno Aquí estoy Ahora sí, gente, tenemos aquí Ah, ahora puedo comprar Claro, estoy en flashlight Monstruos Y confirm Voy ¿Qué? ¿Flashlight? Sí ¿Qué es esto? Flashlight ¡Uy, cuncha! Ah, ya, ahí llegó el mío, ahí llegó el mío, ahí llegó mi drop Ya vengo, boludo Ese, ese es el drop para el interno ¿Qué es eso? No me roben, ve ¿El interno? No, no, el tuyo se tarda, ahora viene, ahora viene Mira, yo tengo mi linterna, yo tengo mi linterna, Julie ¿Mi linterna cuándo? Creo que te está en mano No, pero si... ¿cómo está rotando? No, no, ahí viene... no, ¿no? Sí ¿Pero vale ya cuánto cuesta? ¿Y cómo sabías que ya venía tu linterna? Porque apareció un drop gigante Ahí viene, ahí viene, ahí está Aquí, mi linterna ¡No mames! No mames, sí me mata, weón Puta, qué mierda ¿Cómo agarra mi linterna? Sí me mata Pensé que no mataba, no sabía que me mataba eso Uy, quise murió acá Lerín la E, pero no Pero recién se da cuenta ¿Quién es esa cosa? A Daric Le cayó la madre a Daric, gente Andorin, ¿por qué se les fue la linterna? Creo que es la de Daric No, y la mía, mirá si fue, es la mía Oye, qué raro La toma, la toma, la toma ¿Cómo te pasó? Ay, mi linterna igual Pero hay una en el piso, imagina ¿Cómo te pasó? No sé Oye, ¿cómo le pasó? Ah, sí, sí, sí Oye, le cayó la nave a Daric Lo mató la nave en el drop Escúcheme, podemos vender su cuerpo O sea, podemos dejar su cuerpo Ah, mirá, acá está mi linterna Acá está mi linterna ¿Cuánto paga por él, Antony? ¿Cuánto paga por él? La verdad, la verdad, yo creo que Van a pedirnos muy poco Porque es un cuerpo ya un poco gusado, me parece Nooo Entonces, entonces, hay que dejarlo No, pero, mi chico ya lo chupó el diablo, entonces Buena más, y pido a la nave Hay que dejarlo acá, porque Acá, a la base, pero Si dentro de la base, déjalo, déjalo su cuerpo ¿Sabes por qué? Si dejamos su cuerpo fuera de la nave Nos van a quitar cosas Así que ya pues Nooo Nooo ¿Cuál es el seguro? Pide la mano, pide la Pide la Ah, sí, sí, pero no Listo, ya Ahí está Acá está bien, acá está bien Ya vamos, gente, vamos No respeta mi cuerpo ¿Qué es esto? Ah, ¿tenemos firmes? Venga, 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 venga Es el día dos, tenemos que recolectar más basura Más basura Ok Mari sin caer No me voy a caer, fue algo de una sola vez Ok Vamos, es literalmente la misma luna Estamos en la misma luna Estamos en la misma luna que el anterior Y yo me guardaba de Mari Así que Vamos al mismo lugar Pero ahora debería A ver, sube, sube, sube Mano, tu cuerpo, tus decisiones Mierda, el juego Si, ¿no? Si querían morir ahí ¿Cuál es el problema? ¡Joder! ¿Están en la misma cosita por acá? ¿Están en la misma cosita por acá? Así, mira, así, mira, Julia Así, así Ahí está Ah, mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar Tenemos que agarrar Ok, ok, ok Vamos a coger la chatarra nuevamente, gente Mismo lugar La noche entra, ahí está Ok Ah, la llave es para ese lugar Ah, mi llave hubiera servido acá Caímoslo, no tenemos tiempo Ah, yo tengo, yo tengo, yo tengo Por ello Yo tengo llave Yo tengo llave Vamos por acá Listo Ok, gente, ya saben Yo, no tengo una llave Mira, tú, si puedes, se ilumina Acá Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto Vamos a tener que buscar cada uno que lleve dos objetos, aunque sea Vale, esta vez yo voy a encontrar No, pero es que quiero que el gas, el gas, el gas, el gas, el gas Te divino Ya quité el gas, ya quité el gas No solamente me lo deja ver Y el gas te mata o algo No, pero... No te deja ver nada, pues No hay nada para acá No tiene que comprar una pala para los bichos Cuidado Si, compran una show Si sale un monstruo, yo voy a llorar Me va a quedar... Cuidado, 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 cuidado ¿Qué, hay un monstruo? Cuidado, 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 cuidado A ver, toca lo que pasa Si te toca ese, te mueres Cuidado Es uno de los mayores monstruos Y se tomó algo por su frente por acá Aquí hay uno ¿Qué pasó? Hay que Acá había un bichito Acá a la izquierda Ay, pero míralo Parecía inofensivo Se le subió ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ay, qué lindo, gente No, qué lindo Se murió y se quedaba Ahora queda el agua Tome, nomás. ¡Mucha madre! ¿Hanado? No, no estás muerto de que andes conmigo. Me debes comprar la pala para esto, ¿no? Sí, comprar la pala. ¿Puedo cerrar esto? ¡Noooo! Hay que enseñarte lo de la pala. Espérate, creo que podemos tomar su linterna. ¡Ay, qué guay! ¡El slime! Sí, me aplastó. No sé correr, escapar. No sé por dónde irán. Por aquí. ¿Qué estúpido? Quedan las women, las women. Quedaran. ¿Y dónde estás? No lo sé. Y yo no sé por dónde están. Sí, sí, le di que perdemos cosas. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Uy, se está su linterna! ¡Uy, se murió! Se murió. ¡Uy, se murió! No sé por qué me murió. ¡Qué solo pala! ¡Ya la embriaron ya! ¡Es la misma! ¡Miren al bicho, miren al bicho! ¡Coco! ¿Saben qué cosa? ¡Está gritando! Parece comprar la pala. Me mató a mí. Me atacó porque le robé su objeto. ¡Quito! Lo están diciendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coco! Ok, gente, esta fue una lección solamente para que compren una pala. Ya que con la pala podemos defendernos. Dos que lleven pala, dos que lleven linterna. ¿Quién elige su rol? Yo llevo la pala. Vale, yo también. Yo llevo linterna, yo llevo linterna. Pero por favor, no se mueran por la nave. Vale, hay que hacer algo. Las chicas saben por un lado, nosotros por otro lado. Y vamos a ver quién trae más cosas. Ok. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pero ustedes ya saben jugar, mierdas. No, ¿cuál sabes? No viste que morí primero que tú. Gente, escuchen. Nos queda un día para vender todas las cosas. Y si no tenemos la plata suficiente, nos van a botar, perdemos. Así que tenemos que darlo todo este día. Tenemos que sobrevivir sí o sí este día. Y traer objetos. Ok. Pero, ¿cómo te compras la pala? No entiendo. Ah, lo guídate, lo guídate. Entra a la computadora. Y pon tu animal favorito, que tiene que ser un monkey. Y... Gente, es que este juego tienes que hacer muchas cosas. Ya, dale a story. A la bellaquita. Escribe story. Y escribe lo que quieras comprar. Flashlight, linterna, shovel, espalda. Escribe y después le das a... Escribe confirm. Heading. Yo no tengo... ¿Qué pasó? Yo no tengo ubicación, espacio, tiempo. Nunca voy a saber volver, ni así. Bueno. Es mi problema. Ah, en el laberinto. Claro. Como que no me ubico, no sé volver. Tiene que uno encargarse de... De eso. Tiene que llegar alguien conmigo que sepa volver. De memorizar el camino. Mari, creo que no puedes porque no tienes dinero. Te ha muerto muchas veces. Sí, ahí deberías salirte arriba de la esquina la plata que tienes. A ver, salite, permiso. Tengo 13 pesos. ¿Cuál esquina? 13 pesos. En el terminal, en el terminal. Pero en tu país ya no daré... 30. La Shovel sale 24 pesos. La flashlight... Dale, dale. ¿Cuánto tengo el espacio? El cuarto de mi espacio. Buy... Flash... Light. ¿Cómo veo mi dinero? ¿Qué es esto? ¿Cuánto dinero tienes tú, Anthony? No, no he visto todavía. Escuchame, compra... Compra una flashlight... O una pala. Yo compro la flashlight. Tengo que comprar la pala, tengo que comprar la pala. Tengo que comprar la pala. No tengo nada. Tengo nueve. Hoy dice... Comprar una linterna, ¿no? Dice... No intense star moving object with... ¿Qué? No me deja, creo. A ver, permítame si él me deja comprar al menos linterna. Porque solo son... Hola, este es él. Tengo nueve también. Alguien en el chat dice que el dinero es de equipo y no individual. Ah, sí. El dinero es para todos. Ah, sí. Ya estamos aquí por los... La... No. Nos quedan nueve nomás. ¿No es que... Ya nos quedamos sin dinero? Sí. Sí. Vámonos, gente. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Eh, navián, navián. Ya, una linterna, pero... ¿Cómo la agarro? A ver... A ver... A ver... Se demora, se demora. Para mí cuando se va, ahí... Ah, creo que lo dejan. Puede ser. Aléjense, aléjense, para que se vaya. Aléjense. ¡Ahí! Cuidado, huevo, huevo, huevo que mueren. Y mi linterna. Ah, ¿quién sería tan pendejo para morir por eso? No moletes, ve. No moletes, ve. Amigos, mi linterna desapareció. Ahí está, está. Bien, bien, bien otro. Bien, bien otro. Se olvidaron de que la recoja. Se olvidaron... El repartidor vino y se olvidaron las llaves. Se olvidaron las llaves. Ahí está, ahí está. Ya. Ya, gente. Vamos, vamos. Vamos, gente. Vamos. Venga, para acá, para acá. ¿Dónde se van? Para acá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Identifícate. ¿Qué? Pucha diablo. Si es Mari. Gente, apúrense. Se van las llaves. Momento incómodo con Mari. Tengo acá. Apúrense. Mi shipeo. Mi shipeo. Mi shipeo. No, hay no más. Ya no, porque ya no salió en los simones. Sí, ya. Sí, ya. Ya no cuenten. Ya lo mataron. No. Ya, gente. Hacemos algo. Chicas, pero chicas, entonces. Chicas, ¿a dónde se quieren ir? Derecha, izquierda. Gente, yo me encuentro con Nintendo. Espérate. ¿Van a ir a dejar solas las que están jugando por primera vez? Claro. ¿Eso? Sí. No. No. ¿Qué idea de mierda? ¿A quién se le ocurrió? Sí. Apenas vamos aprendiendo. Ya, ya. Anthony. Ya. Tú andas con Anthony. Yo no tengo linterna. Puedo decir con... Yo, ya. Sí. Ya ven, Julie. Yo tengo linterna. Vamo, vamo, vamo. ¿Cuál es la que tiene linterna? No la prendes todo el rato igual. Ok. Entiendas. Para acá no hay nada. Hemos venido al lugar que está vacío, literal. Ah. Bueno. Vamos. Bueno, vamos a regresar. Exacto. A ver. Acá. Acá. Acá no está mi linterna. Vale, tú primero. O sea, no porque seas carnada, sino porque si no no veo nada. No hay nada. ¿No hay nada tampoco? No. Arriba, arriba, arriba. Vale, escucha. Si ves un bicho, corremos porque no tenemos pala, no van a hacer miedo. Uy. Ay. Uy. Escucho sus voces. Sí. Si escuchan gritos ya... Ok. Acá hay algo. No, no hay nada. Vale. De última, si ves algo, lo llevo yo primero para que no se te llene las manos. No. ¡Corre! 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 Ya no puedo correr. Ok. Ok. Hay un bicho por ahí. Ah. Si podemos ir por otro lado mejor. Por aquí no se puede ir, ¿verdad? Por aquí. Vale. Vale. Ojo, mira. Botellas de... Botellas. Tenemos algo. Me escucho. Ahí está el bicho, ahí está el bicho, ahí está el bicho. Vale, vale. Hay que decir que vengan por acá. Por acá arriba hay cosas, arriba hay cosas. Sí, a ellos. Por acá bajamos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Uy. Mira, mira. Llevantes. No, no, no. Ya no hay nada más acá. Tenemos que ir donde ellos, creo. Para, no. Creo que es el de ellos. Ok, vamos. Vamos. Este es nosotros, este es nosotros. Ya, ya, ya. Nosotros a la derecha. Nosotros a la derecha. Nosotros a la derecha. Este es nosotros. Ya izquierda, ustedes derecha. Nosotros, ya. Gente, ya no hay nada más allá. Así que vamos a tener que irnos por acá, creo. Acá hay un bicho. Igual, no. Sí, pero nos sentimos en para equipos. Sí, sí, sí. Ya, Mari y yo vamos de frente, de frente. Me espero que por ahí no hay nada. Listo, ya te ve, ya te ve. A ver, la lumbra está ahí. Dale, la lumbra. No hay nada. No hay nada más. No, pero ¿qué? No, la lumbra, la lumbra. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. Pero estaba ahí, eh. Pero estaba el bicho. A ver, acá, acá. Nada. Están acá, creo. Hay otro bicho. Hay que aprovechar para ver todo este lugar. Vení, vamos. Nos metemos con ella. No hay nada. 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 No hay nada, la derecha. No hay nada. Sí, sí, sí. �- Necesitamos una pala urgente. Y ahora. Escuchen. Gente, no podemos irnos solo con eso, ah, no, va a faltar dinero Escuchen, yo soy de la idea A ver, conmigo, aquí, aquí, por aquí, dinero No, sí, sí, ya estamos preparando todo eso Yo soy de la idea de ir a vender esto para que vean cómo es que se vende Y ya la siguiente la hacemos bien, con palas y todo Porque hemos perdido mucha, mucha, mucha vida, mucho dinero Venga, venga, para que vean cómo se vende Vamos a vender las cosas No creo que nos alcance, pero vamos a invitarlo ¿Se puede saltar por acá sin morir? Sí, 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 sí Ah, sí Bueno, entiendo qué es Clic derecho le dan para ubicarse, nada más Salta, salta, aquí puede estar No está tan terrorífico Value 51 Ah, está bien Sí, yo esperaba más Hola, a ver, ahí tenemos que juntar 130, o sea que tenemos deudas Ay, ya, sí ¿Llevamos las llaves o nos llevamos las llaves? Creo que sí Se puede vender A ver, vende, vende, vende Era, era Bow, ¿no? Este Anthony, para... Para vender Eh, no me acuerdo Ah, era Company, era Company ¿Qué pedo sacaron el Oxxo? Ajá Escaga las cosas Esos, mejor ya dábamos miedo Ay Vale Damali Blocks Vale, vale, vale ¿Cómo era? Company Es Company Es Company Ya lo puse, ya lo puse Es bueno A ver, ya Ah, lo vamos Ya lo puse, ya lo puse Estamos que volamos Uy, faltan 20 soleritos Faltan 20 Era un objeto más y ganábamos Most profitable Ah, soy increíble ya ¿Por qué has ido haciendo la más lucha? Jajaja Mari la vaga siempre Jajaja ¿Pero por qué? No hiciste nada Yo no te caminaste, ¿no? No, Mari encontró este, la botella La botella encontró Ah, en serio Y en donde la botella y las llaves ¿Qué encontraron ustedes? Yo las perdí, yo las perdí Mis ganas de vivir Jajaja Ya, ya, ya Vamos, ¿no? Ay, ¿dónde recarga mi linterna? Ah, acá, mira Es darle la E Oh, muy bien Eh, estamos en la tienda ¿Dónde lo sabes? Pa, 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 pa Eh, no sé Debería abrirse esto Landship Es company Tiene que darle complete Ah, ahí está, ahí está, ahí está Vende la llave Gente, gente ¿Sabes qué me están diciendo? Escúchame, gracias Darío, espera, espera Perdón Thank you for the sub Darío, espera ¿Qué pasó? Pero, pues, este tabo 4 Me están diciendo que para poder llegar a la meta De la deuda Tenemos que matarnos 3 personas Y el último Vender los 3 cuerpos ¿En serio? Ah, ¿se pueden vender los cuerpos? Sí Cuesta 15, creo No sé cuánto Cada cuerpo No sé, 15 sacrificados No sé, quieren hacer eso O ya perdemos nomás No, pues, no sé Como quieran Ya, vamos a... Es que quiere que vean Quiere que ven como era El... Lo que... ¿Cómo es? El que nos cobra El que nos compra las cosas Ah, ¿la linterna se puede vender? ¡Se puede vender la linterna! ¿Pero cómo se vende? ¿Vendamos? Eh... Es acá afuera Tiene que ser afuera Es literalmente un planeta Donde se vende Ah O sea, los 3 primeros días Es en un planeta Donde se recolecta Y el último día Que es este Es el planeta para vender ¿Se abrió los cuerpos o no se abrió? No, no se abrió Estamos aquí acapados ¡No, no, no! ¡No llegamos! Lo que pasa es que teníamos... Creo que la cagué ¿Qué hiciste, güey? ¡Pucha, lo siento! Sí, la cagué, ¿no, gente? La cagué, güeyón Gente Bueno, igual era el primer día Era como para el tutorial, gente Era el tutorial Ya, esta vez no me voy a morir ni una vez Ok, ahora sí Se ha perdido El anterior se perdió Porque... La cagaba mucho Creo, no sé qué pasó Pero ahora sí Me mandó otra misión Te va a hacer volumen al juego Escucha bien, gente Él nos mandó otra misión En vez de ir a vender Con razón Gente, gente, de verdad Nadie les ha dicho lo más importante Mira, pónganse acá Y presionen el número 1 de su tecla Uno El número 1 Celebremos, celebremos Seguimos Hay que grabar tren No, pero el cuarto toma la foto para el meme Ya, ya, toma, para miniatura, miniatura A ver, espera, espera No, yo tengo que señalar No, así, así, así No, no, pero te vas al centro Sí, pero te vas al centro, ahí Ahí, ahí Soy tú, soy tú El multiverso No, cagado Cheat post Ya, gente, ahora sí ya saben Espero que les haya gustado el tutorial O sea, todo lo que podía salir mal Salió mal en hace un rato Ok, pero compramos o no? Sí, compren una pala y una linterna cada uno Comienzo yo ¿Se puede comprar? La cosa es no morir Ah, una musa, cuando uno se muere Cuando uno se muere, los ítems se quedan en el suelo Así que si alguien muere, el otro recoge La linterna, cosas así, para no perder plata Compra, compra, Dari, compra, Dari Uy, ¿le verdad dónde estamos? Al mismo lugar, ¿no? Todos llevamos pala y linterna, ¿no? Pala y linterna Bueno, nada más mosquitos Vale, nos quedamos sin dinero La gente ha comprado una pala y dos linternas No me alcanzo para más Una pala y dos linternas Ok, una persona que lleva la pala ¿Quién es el que más golpea acá? ¿Quién es el que tiene mejor aim? Yo, 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 yo No se pongan abajo de las... De las... De esta gente Lo digo por experiencia ¿De verdad? ¿Por qué pasa? Ya, ¿quién quiere pala y quién quiere linterna? ¿Quién quiere nada? Yo tengo pala, yo tengo pala Yo tengo pala Yo tengo pala, yo tengo pala Vamos, 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 vamos Vamos juntos, vamos juntos Por acá es, creo Acá es, izquierda, izquierda, izquierda Ok, pero si tenemos que traer todo lo de donde... De todo, de todo, de todo, ok Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, la izquierda, adiós Ok, derecho, 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 ¿no? Sí, 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 sí Uy, pero se fueron las chicas Gente, ahora sí Solo hombres, solo hombres Es que arrasco, por fin Me voy a tirar un pedo, por fin Me voy a tirar un pedo Mira un parkour Por fin, puedo deruntar ¿Puedes saltar acá? Sí, 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 con cuidado ¡Ay! ¡Vuelve, vale! ¡Aumentó! ¡Aumentó el nivel de radiación! ¡Agarraron la luz, gigante! ¡Agarraron la linterna, barón! ¿Cómo salimos ahora? Salta, 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 con cuidado Uy, yo no veo nivel, acabo Yo no veo nivel, no lo adivinaron Me encanta Oye, tengo la pala Cuando veo el rosa, tú si eres monstruo, si eres malo Avísame, si eres malo Ya, ya, ya Pucha, diablo No hay nada, no hay nada No hay nada Vámonos, vámonos, vámonos Ilumina, ilumina, ilumina Oh, vamos a ver si están vivas ¡Pum! 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 ¿Cómo me morí, güey? No tiene sentido ¡GENTE! ¡GENTE! ¡Se cayó un hueco! ¡Qué pendejo! ¡Se cayó por acá! ¡No tengo linterna! ¡Ay, güey! ¡Llevemonos el cuerpo! ¡No, no podemos! ¡Ya no podemos bajar! ¡Ya que se cayó hasta el fondo! ¡Ay, no! ¡No tengo linterna! ¡Lo habíamos vendido! ¡Nos daban 15 pesos por él! ¡No tengo linterna! ¡Tampoco no tengo nada! ¡Literamente se fue el hueco! ¡Literamente se fue el hueco! ¡Y, y, 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 Yuli! ¿Está por otro lado o se murió? ¡Muy bien, no subimos al oído! ¡Oye, que por acá no hay nada, ¿no? ¡Ni llegué a otro lugar! ¡Eh, gracias por lo que estuvo hermoso! ¡Pero es que es que sentí como que me resbale! ¡Avance! ¡Me resbale, güey! ¡Ah, feliz se encontró algo! ¡No, Dari se encontró, pero se tiró al vacío! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Lo perdimos! ¡Y, ¿a dónde fuiste? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah, cuéntame, cuéntame, ¿puedes alumbrar por aquí? ¡Hay nada igual! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ya, mira, esto es el fondo! ¡Sí, creo que sí estamos dando vueltas en círculos! ¡Oh, Yuli! ¡Yuli, que no va acá! ¡Ah, mira, tiene una llave! ¡Miren, yo conseguí muchas cosas! ¡Como sacamos! ¡Ah, man! ¡Ah, man! ¡Se estiró! ¡Diste! ¡Sí, ¿no? ¡Como sacamos! ¡Oh, la verga! ¡Yo lo hiciste, mamá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Miren, acá hay otro tornillo! ¡También, tílo ya! ¡La mierda! ¡Hasta que la tricardea! ¡Es cosa da radiación, por si acaso! ¡El tornillo! ¡Agarra el tornillo! ¡Dale, yo lo agarro! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Bueno, está bien para el primer día! ¡Bueno, fue un éxito! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue un éxito! Y todos estamos vivos Llevamos muchas cosas, así que... ¡Tenemos salud! Sí, sobre todo, sobre todo salud, es lo más importante ¡Sobre todo salud, claro! ¡Sobre todo una vida por delante! ¡El pelotudo a dispidió la... Pidió que se fuera a la tarde ¡Cómo se va a... También era rico que se me tenía la linterna, todo esto! ¡No sé cómo se cayó con la linterna! ¡Es un récord! ¡Falé un 38 lo que traje! ¡Ay, la radiación me va a matar! ¿Dónde dice? ¡Esperen, gente! ¡Esperen! ¡Para detrás, ahí se dice! ¿Lo traigo? ¡Ya! ¡Vamos a subir! ¡Ok, creo que ya está! ¡Con eso nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Conseguí 80 y 58! ¡Para ser el primer día! Y ese no sé si lo traje yo ¡Ah, tengo una llave! ¡No vamos, gente! ¡No vamos, no vamos! ¡Ah, creo que ese también lo traje tú! ¡Yo no recuerdo esa cosa! ¿El tornillo, ¿lo trajo alguno de ustedes? Eh, ¿lo trajo... ¿No lo trajo Mari? No, yo lo traje, pero ¿quién lo encontró? Yo no lo encontré ¡Ah, no! ¡Lo he encontrado! ¡Darick y yo no encontramos nada! ¡Darick encontró la muerte! ¡No, no, titán de una! ¡Ya, la voy a montar a titán ya! Porque dice que es muy fácil ¡No, no, más cuadros! ¡Darick encontró la muerte! ¡Linternamente! ¡Volvete y perros! ¡Ve, mira! ¡Volvió! ¡Pumple! Gente, pasó algo Pero bueno, ya... ¡Comple palas! Voy a cargar mi linterna Yo tengo pala, yo tengo pala, yo tengo pala Yo tengo una pala Yo creo que falta una linterna más ¿Y es alguien? Sí, sí, sí Si, si Si cae al hueco con linterna y todo ¡Ja, ja! Yo llevé linterna y traje los tres Yo quiero una linterna El colmo Miren, yo llevo una llave para abrir una puerta Pero alguien con pala que vaya conmigo ¡Pala, pa! ¡Pala, pa! ¡Pala, pa! ¡No, no manden, güey! ¡Ya no hay nada! ¡Ah, me faltaba! La guía cuando manda otro al mundo ¡Pala, pa! ¡Pala, pa! ¡Vamos, estamos! ¡Recarguen la linterna! ¿Listo? Yo ya la recargué Vale, vale, vale ¡Voy a saltar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, claro! Espera, no podemos comprar nada ¿Estamos bien? Falta una linterna, ¿no? ¿Quién pidió? No, no, no Pero no me deja abrir Flash, live No, igual creo que ya no tenemos plata ¿Cuánto desaparece a ustedes? Cinco No, ya no alcanza, ya no alcanza entonces No alcanza ¡Vamos con lo que tenemos, gente! Era para cambiar de luna O sea, una linterna nomás Era para cambiar de luna Era para cambiar de mapa A la siguiente, a la siguiente Porque este día no nos conocemos ya ¡Pala, pa! ¡Pala, pa! ¡Ya, gente! Ahora sí, por favor no se mueran Voy a pedir, encarecidamente Fuera porque las cucarachas se las roban ¡Vamos, vamos, gente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fue eso! ¡Vamos, gente! Gente, si me muero primero es porque soy el capitán Y tengo que dar la vida por el team No porque soy... Te llevaste hasta la linterna ¿Solo lleva la pala? Yo tengo pala, no, no ¿Estás nuevo? No, no, pero van a llevar la linterna y pala ¡Aquí que le toca! ¡El vato este que se cae! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corran, corran! ¡Está que consigue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jo enidio, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo venía que rayarlos nomás! ¡Está que consigue! ¡No, no, no, no! ¡No es así! ¡No, no, no! Ahí, desanfihos desanfihos! ¡Ya sirvo de algo, no como otros! ¡Ah, sí! ¡No me digas! ¡Otro es nada! ¿Dos yDos yDos yDos? ¡Mira! Ahí ya desactive una Yo también sirvo, no como otros parkour, parkour, parkour gente, parkour aca a ver, hagan ese parkour y después como sea a ver, salta, 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 salta no, 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 no dale, dale, dale y luego juzgame no, 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 dale, dale tu primero arrugó uy, se fue muy difícil ¿Julian murió o se fue? los batos primero ay, 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 para, para para, para, para uy, uy, gracias, gracias lo mató, lo mató la maté, la maté, la maté hay que llevarlo, hay que llevarlo, de repente eso, dale con la pala dale otra vez siguen, 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 siguen pero ya no murió ¿no lo podemos comer? no sé, pero hay que venderlo, hay que venderlo hay que venderlo por Kiko si, ¿no se se está andando agarrando y no puedo ver? ¿cómo lo agarramos? no sé, pero que sigue vivo, cuidado si, porque sigue gritando, sigue gritando siguen gritando siguen gritando jaja, está agonizando ya ah, solo lo es como me están diciendo ah, corra, corra, entonces corra, solo los toñamos, solo los toñamos pero vamos, 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 vamos hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde ¿dónde está Yuli? ¿se murió de verdad? no sé, la perdimos perdimos a Yuli, gente o sea, en realidad lo que me interesa más es la linterna pero como se habrá muerto pero si tenía la linterna como se murió otro, otro, pala, pala pala, pala, pala ¿por qué me agarran a mí? corran, corran, vamos, vamos por acá, por acá falta, falta plata falta plata encontremos el cuerpo de Yuli, la vendemos y aparte nos quedamos con la linterna es verdad va, va, va concha, 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 concha ¿dónde está? acá, acá, para acá no, ya le golpea, le golpea al... al bicho un regalo un regalo ah, estoy viendo la obra, le voy a montar ahí lo abrió no desespera oigan, me pareció escuchar la voz de Yuli ¿de veras sí? viva ah, sí, viva, sí, viva, acá está claro, pendejo VAMONO, VAMONO no, ya confié las cosas, ya hablamos ellos estaban hablando de tu cuerpo siempre confié, Yuli ya confié, Yuli ellas te querían vender, ya no, no, eran ellos los que querían venderte Yuli MVP ya me hice tryhard de este juego, amigos yo decía, no, pero ya hay que cambiar de mundo, ya, porque esto ya lo conocemos sí, 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 a Yuli se lo pasa el siguiente mapa, van a ver como ahí quiero verte no, gente, yo quiero llevar la pala yo le he salvado vidas la verdad es que Antonika me salvó dos veces, no a ver 52 lo que traje gracias a Yuli nos faltó una niña no, estamos bien, estamos bien oigan 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 yo tampoco bailo, bailo para que piensen que estoy loco trajeron un vaso de vidrio oigan oigan ¿Quieren ir a vender primero? Si, vamos a vender Vamos a vender Creo que el ultimo dia no se puede No, si se puede Si? Pues yo no se como se hace Ok, vamos a la tienda entonces Darik sabe, Darik sabe Tranquilo gente, soy el trejer aca No, no, no Espérate, me han dicho que ir a vender Es un perdido Si, si, pero queremos ir el ultimo dia Es que no podemos ir Sin otra pala al otro lugar Tranquilo gente, confíen en el trejard Sería por todo el que yo me... Y yo, dice Oh, rompiste Ya, a ver, hacemos algo, todos lleven algo Todos lleven algo para vender Porque si no, eh, osea tienen que ir con algo No pueden ir con la mano vacía porque si no te pegan Nunca me mueren No tengo nada yo Acá, linterna, linterna, esos dos No, las linterna no vendan No vendan las linterna, no son giles Mira, este también se puede llevar Lleven todo por acá, por acá Tenemos que, el vendedor, miren, lo va a presentar Ok, pero tienen que ser muy pacientes Tienen que ser pacientes, ok Pongan, pongan todo ahí Si, deja ahí, deja ahí Alguien que presione el... Que presione la campanita Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, mierda Ay, mierda ¿Por qué se llevó a Mari? Se llevó a Mari, ¿no? Pensé que era Jubilee Que cuando presiona mucho se molesta No, no presione tanto, no presione tanto Una vez, nomás, una vez Más demorada, Mari Más desesperada Por desesperarse se la comieron Me empuró, le hicieron gentaio Ahí está, venimos Ahora sí, ahora sí Ven, ven, ven Yupi Cucho, cucho, cucho Ok, nos dieron 200, 200 dólares Uy, 200 Andamos barbones, gente, andamos barbones Ok Vámonos, vámonos, vámonos de acá La hicieron sushi La hicieron sushi Oye, sí, ¿no? O sea, aparte de... Aparte de metales, le llevamos comida también al... Al ganedor Más devorada, Mari, pobrecito Para, ¿qué hice? ¿Qué me dice acá, gente? Moons Nos vamos Nos vamos para siempre ¿Qué pasa? Si me quedo afuera Gente, ¿qué luna puedo ir ahora? Nadie sabe Titán No gasten todo, dice Solo compren la linterna pro Oh, yo la quiero ¡Vivio! Eh, hay una llave en el piso Que alguien más la lleve Yo la llevo Ando mames, sigo viva Rehivia, rehivia, rehivia Vale, vale, ahí yo lo puse Estamos yendo a... Estamos yendo a un nuevo... A una nueva isla A una nueva luna Así que ahora sí hay que tener cuidado, gente Necesitamos... Gente, ¿cómo lo puedo comprar? Una nueva luna Sí Ojo Hola, a ver, ¿qué es esto? Ok ¿Ya nos quedamos sin plata? No, de hecho ahora tenemos más No tenemos 197 Sí Ah, no, entonces sí hay suficiente ¿Para comprar algo más entonces? Comprar una linterna y una shovel más Eh, ¿quién lleva la pala? Yo, 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 yo Los hombres protegen Yo llevo linterna Ok Listo Yo llevo linterna Pero... El que vaya conmigo Tiene que saber que yo hago speedrun Va, va, va Tranqui, tranqui, tranqui Que me siga al ritmo Ok, 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 ok Pala, ¿qué pediste, Anthony? No, no me dejan comprar ¿Cómo que no? A ver, permíteme No, yo creo que deberíamos llevar dos palas Compré dos palas Sí, dos palas, yo llevo una y voy con Juli Sí, pero es que Anthony de ti no me dejan No, 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 no Es Tor Ay, 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 ay Es que no quiero ir con el otro Ah, ay, ay, ay Ya me mato dos veces Pero te mato? Sí, me mato Fue el que me dijo que a primera la... la campana Ah, ya ¿Compró una linterna más? Sí, 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 una linterna más Está bien, está bien Pero la Pro, voy a comprar la Pro, gente, la Pro Ay, pero yo quiero la Pro ¿Cuánto cuesta? Jajaja Como soldado es esta Como si fuera que coja Jajaja Ya está cargada Denme la Pro Denme la Pro Eh, se llama Flashlight Pro No, mentira, no sé No tengo ni idea de comer la Pro Pro Flashlight ¿Tenemos que llegar a 500? No Ah ¿A cuánto hay que llegar? O... no sé Ah Ah Ah, no sabemos Ah, no sé Pero ya comprase la otra pala Ah, mira, acá está, acá está, acá está A 239 Acá está en el... En el azul En la pantalla Ah, ah, ¿y cuánto tenemos? ¿Tenemos? Tenemos 170 Eh, siento ya Ah, aquí llegamos Sí, no Pero me voy a pedir un Jetpack Que está a 300 Nah Paz mierda ¿Para qué? Oye, yo soy esto, es otro lugar Para caer, para no caerme No se mueve ni dice nada Llego, llevo, llevo, llevo Llego la linterna Pro Max Llego la linterna Pro Max La Pro Max Oye, pero, verdad, gente, gente Un rato, loco Antes de salir No vayan, no se acerquen a los bichos A los mosquitos No se acerquen que los matan Ok Ah, sí, sí, son malos Son malos Ustedes lo están viendo ¿Qué pedo? ¿Por qué no los oigo a ellos? Ah, allá arriba está, mira Se huyó Mari Se huyó Mari Curre Se va a llamar la Pro Max La linterna Pro Max La linterna 3 La linterna 3 Mía, putas Es lo mismo ¿No? Es lo mismo Para, ¿y la otra pala no compraste? No compré pala, compré una Pro Max Ah, no mames Pero con una basta, ¿no? Oye, ellos no me pueden ver a mí Mari creo que se huyó Mari también Yo te veo, Mari Mari, Mari te vemos y te escuchamos, ¿eh? Sí ¿Será que me tengo que salir? No mames No mames Claro. Todo el señor Glac Mari, todo el señor el glac Mari, para que vean que nos la vemos Acá está Mari acá estás Se fue Se fue Se fue Se fue No conozco este mundo, ¿a dónde Dari? Ya gente, yo los protejo, yo los protejo ahora sí Bueno, ¿a dónde vamos? El Mari Ah, ya se la chupó el dial Pueden entrar cuando está... Así Creo que se puede meter igual, ¿no? Creo que sí, eh A ver, vamos a ver, vamos a ver gente entonces Este mapa no lo conozco yo No hay dueño por caída, ¿no? No, creo que no, o si hay dueño por caída Porque nunca me han muerto por caída ¿Y cómo se entra acá? No, pues vamos a buscarlo Tengo miedo Acá está, acá está Tengo miedo En este lugar no lo conocemos Eh, este Yuli si puedes invitar a Mari a ver, o sea por si se puede meter ahora Voy a ver A ver Cap, invite friends, no me deja Verga Se huyo creo Aparece como bloqueada la opción Un buen dial Escuchen gente Ok Julieta ilumina, Dari y yo agarramos los palaces a los monstruos Vale, vale, vale ¿Ten dos palaces? A la verdad Si Ok, go Tú primero, tú primero Yo abro la puerta, quítense Pero... Pero... Pero acá vamos a... Ay no, esto... No, esperen Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí ¿Aquí? Ok, nada más lugar, nada más zona, nada más zona Vamos, 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 vamos Se cansó ya No creo que... Esto... ¿Qué de esto? Toma, 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 toma Es una torreta, es una torreta Es una torreta Por ahí no... ¿Qué puso eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya, cruzamos, cruzamos, cruzamos No creo, es en metal, ¿no? Bueno, puede ser ¡Pum! ¡Pero no hay un palazo! Papio, no hay nada acá Ignórenla... ¡Ay no era por acá! ¡Pero no, por acá, bueno! ¡Pero no! No hay nada, no hay nada ¡Pero no hay nada! ¿Pero dónde se sale? Yo tengo una Yara, que no sirve Yo también, no sirve Por aquí, por aquí Ah, dice que trae palazos para matar a la torreta ¿Puedes ver los problemas climáticos en el mundo que se generan cuando entran en órbita? ¡Me morí gente! Los tres primeros son fáciles Tres palazos se matan las torretas A ver ¡No hay nada! No hay nada, ¿no? ¡No hay nada! ¿Pueden aportar más? Ah, tenemos que hacer parkour, parkour allá A ver ¿De verdad? ¡A la madre! Tiene que dar un precio bueno ¡Joder, soy buenísima, boludo! El de la torreta es ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Es posible que no haya nada! No hay nada No hay nada No puede ser, de verdad A ver, acá está la torreta ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ay, la puta! ¡No hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Cómo se ve la torreta! ¡No hay nada! ¡Alguna, ustedes, se ven la torreta! ¡No hay nada! ¡Pégale, pégale, pégale! De repente ¡No hay nada más allá! ¡Ay, ahí! ¡Palazo! ¡Pumba! ¡Papá! ¡Papá, palazos! ¡Papá! Muchas gracias! Gracias Rauelito69 por las 500 bitazos Manos, a ver ese montón te envío un saludito O sea, cuando alguien me envió 500 bits Se han perdido las buenas costumbres Oye, de verdad no hay nada en este lugar Se abre desde la nave, o sea, con un comando desde la nave Gente, esto yo no sabo, escapo de mi conocimiento Regresos, me han dicho Regresemos, 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 vámonos de aquí, estoy harto En la nave tenemos que hacer algo para ver... ¡Volvó, verga! Yo no sé esas cositas Yo no sabo ya esto ¡Un bicho, un bicho, un bicho! ¡Ay! Muchas gracias, estimado ALDX Escúchame, escuchan que ahora es el saludo Por las ricas 12 subs ¡Chara sea mano! ¡Se agradece, papi! ¿Qué pasó? Dime No se rompía la torre, estaba palazo Quedé como un estúpido No, yo lo supuse porque era de metal, no mames No, pero me dijo... ¡Ari me dijo que este golpe se destruye! El tercer golpe no creo Oye, que pasa si me voy arriba A ver ¡Torra! Si me cae arriba, me muero ¡Gente, estoy viva, no sé cómo! ¿Cosa? Aparecí dentro Antónica, pero es un hacker ¡Oye, si te quedas arriba! ¡No pasa nada! Dice Dice Hay cero objetos afuera del ship La consola me dice que hay cero objetos afuera del... Es que no compramos nada en internet No, no, pero creo que esto te dice view monitor A ver Ah, no View monitor No, pero ¿sabes qué pasó? Que como nos fuimos del planeta Creo que ya nos contó como un día La realidad era entrar y abrir la puerta nomás y volver a salir Pero nos fuimos Nos fuimos, weón Ahora Y Mari se quedó en ese planeta No, de verdad Mari se quedó ahí, weón Bueno Ah, ¿sabes qué cosa? Hay que llamar a... Otro día a alguien que sí le sepa Para que nos explique Ya me guía lo que me dice en el chat No sé por qué nos fuimos No sé por qué nos fuimos No sé por qué nos fuimos Porque no había nada Ya me guía lo que diga el chat Pero a ver, expliquen chat A ver, expliquen cómo abro la puerta a eso Porque literalmente no había nada más que esa puerta Sí, porque nosotros no sabemos nada No, pero Creo que se puede abrir eso Mira, esta... Julie está hackeando Julie es así, ¿no? Julie sabe Está que se registra su Facebook Está que streamea Pones open y el número de la puerta Ah, mira, se escribe open Y el número de la puerta ¿Se acuerdan de algún número? Dos, dos Ahora Hoy dice que compremos un walkie talkie Para que uno se quede acá Que el resto va a explorar Y si hay una puerta que abrir Abre Con walkie talkie hablamos O sea, creemos otra partida Y traigamos a Mari, ¿no? Eh, sí, 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 pero ¿Hola, Tartaja? ¿Hola, Tartaja? Sí, Tartaja también lo estoy viendo Oye, sí Le metemos a Tartaja Para que no se explique Él sabe Mari es... No sé si Mari pueda O sea ¿De cuánto se puede jugar? En el monitor de frente Salen las puertas No, no, pero es que ¿De cuánto se puede jugar esto? ¿Se puede jugar más de cuatro? ¿O solo cuatro? De cuatro ¡Ah, se puede jugar de ocho! ¿Puede entrar Mari? No, no, ese es con un mod Ese es con un mod Falta el monitor de frente Cuatro, pero instalando mods Es con ocho ¡Ah! ¿Me explico? Ah, sí, explíquenos A ver A ver, ya A la llamada, a la llamada ¿Lo tenés? Eh, a ver ¿Tú lo tienes? ¿No lo tienes? Sí, porque la verdad Más, más noves Más noves A ver, te mandé De mensaje De solicitud Tartaja Si me aceptas No lo tenía Maris se fue el baño 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 No, solo ya está bien Para los 20 meses Que hemos estado jugando sin ella Se habrá puesto a hacer algo Oye, dice que con mods Se pueden quedar hasta 40 personas Ah, y Tartaja me aceptó A ver Ahí está su stream de Maris No hay nada Sí, ahí hay y me atacan Oye, pero ¿qué puso con Maris? Se le... Se le... Se le... Ah, ya de verdad Hola ¿Se me escucha? Sí, señor Ok No es tan difícil En serio Es que si es mucha matemática Y pues somos streamers Y sabemos sin Maris Y poco más Demasiado El juego es de 4 personas Eso ya se la saben Sí El decreto Entre comillas Es que lo ideal Es que uno de ustedes Se quede en la nave Y que se quede en el monitor Así como está Julieta ahorita Que se quede uno ¿Por qué? Porque tanto torretas Como minas Y como puertas Se abren desde... Desde la nave Desde la nave Exactamente Cuando se desactiva una torreta Se desactiva por 2 segundos Tampoco es que se desactive por siempre Entonces se tienen que coordinar Entre ustedes Para decir Oye, ¿sabes qué? Tengo una torreta aquí Desactivamela Ustedes, por ejemplo Ahorita que estás en el... En la terminal Tú, Julieta Si pones view monitor Bueno, ahorita no Porque están estacionados Pero cuando lleguen a un planeta Vas a ver el monitor De la persona Que está seleccionando El monitor De las pantallas Que tienes a la izquierda A tu izquierda Del gameplay Tienes... Ya ves que tienes Como que el centro de mando Y todo esto Ahí puedes ir cambiando Entre players Y tú escoges A quien quieres ver Y desde ahí Puedes ver Ah mira, ahorita Están viendo a Anthony Por ejemplo Entonces cuando le des A view monitor En la terminal Vas a ver a la persona Que te salga En el monitor principal No sé si me explico ¿Y cómo le cambia el monitor? En el botoncito A la izquierda Del monitor Hay un botón blanco Y uno rojo Ahí con ese cambias De persona O lo puedes apagar Y prender Ok Los enemigos Son bolitas rojas Mientras más grande La bola Más grande Es el enemigo Eh... Que otra cosa Ocupan Amigo Tiene una banda de info Esto Nosotros íbamos buscando Los bichos ahí No más No, no, no De hecho Ajá Los puedes ver Desde ahí También desde el monitor Amigo Amigo Darik No sabe jugar una mierda Boludo Dios No dije que sea a jugar Que le dije que quería jugar Los invité de Chile El peor trofe del mundo Ajá Una pregunta Amigo Ya llegamos ¿No? Que si golpeo Tres veces A la torreta Les tuneo Te están troleando horriblemente Tú cuando golpeas la torreta La pones en modo berserker O sea Y te folla brutalmente O sea Lo peor que puedes hacer Literalmente Golpear Almear a la torreta Pregunta Pregunta Nosotros encontramos Unas puertas ahí ¿Cómo mierda las abro? Desde la terminal O sea La puerta te dice No sé Por ejemplo E9 Entonces cuando Tú desde la terminal Escribes E9 Y se abre esa puerta O también la puedes cerrar Si es que algo Los está persiguiendo Claro Pero Por eso es importante Que alguien se quede Dentro de la nave Monitoreando a los demás Y que todos tengan Walkie Talkie O sea No es nada más Un walkie Talkie por equipo Es un walkie Talkie Por persona ¡Estaba esperando Arme imbécil! ¡Ah! ¡Se pueden matar! No sé Sí En el planeta Se pueden matar ¿Y ahora? No sabía que se podía matar Pero pregúntale Peña Tartaco Por algo está acá Existe Existe el daño Amigo Sí Te cae de llevarte A otro lado Otra cosa Si pueden salvar El cuerpo de alguien muerto Llévenselo a la nave Porque así les quitan Menos dinero ¡Me perezo afuera! Ah va, va Y una pregunta ¿Se pueden meter Mods para jugar De varios, no? Sí Pero a mí personalmente Me parece una pereza Porque no son Desde Steam O sea Los tienes que descargar Por fuera Y tienes que descargar Lo que se llama Thunder Shock Thunder Storm Algo así No sé cómo se llama El programa O sea No es como en el arc Que en el arc Es mucho más fácil No es tan fácil No es como que darle A suscribirse y listo Ajá Sí, no No es así Les van a hackear La PC A mí me da miedo Por eso Ajá De que Pichí Tenga alguna Ok, pero ¿Quieres jugar Tartaja o no? Esa es la pregunta Pues sí No tengo nada que hacer Ajá O sea Si no están llenos Me meto Ajá No pasa nada Pues la Mariblock se fue, ¿no? O sea Daddy Por una pregunta ¿Se va a seguir jugando o no? A ver Voy a entrar A su stream Si Si quiere seguir jugando O no Si no Yo más o menos Entendí lo del terminal Ahí les va otra Para evitar llevar Los cuerpos Que se murieron Hay un teleport En la computadora Nada más Excriben teleport Ajá Y los ponen en la nave Pero si te mata el bicho No, tiene que ser Que murieron Porque murieron otra cosa Sí, pero el teleport Se tiene que comprar Y vale 335 Ah, amigo, ya Sí, no es barato O sea, si cuesta un dinero Ah, ya O sea, si alguien se cae Por ejemplo En un hueco Barto dice Un hack Para no morirte Contratar un buen seguro médico No, pero está caro Ah, no sé Son problemas de pobre Yo no los tengo ¿Cómo? Ya es presidente Ya se le sube Me llena La ganan en dólares Oye, entonces ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé ¿Cómo se cintierra? ¿Tú estás muerto? Sí, inviten Me dijeron Que la cucaracha Si dejan las cosas En la nave así Suelta Se lleva cosas En la cucaracha O si hay una cucaracha Pequeñita Que le gusta el loot Y se lo lleva Entonces Si tienes loot en la mano Te va a perseguir Ah, era verdad Ahora ¿Pero se le puede llevar De la nave? Si está ahí tirado No, no llega hasta la nave Bueno, a mí nunca me ha tocado Que llegue hasta la nave Afuera están Los perros Que no tienen ojos Que esos perros Son gigantes Y tienen unos dientotes Pero lo único que tienes que hacer Es no hacer ruido Porque son ciegos Ah, vale, vale Si te deshaces de ellos Vale, vale Este ¿Alguien tiene esto Para que invite a Mari? Sí, sí, sí Yo No me deja Sí, Mari Sí, está esperándonos Tenemos que crear otra partida Me parece Queden, queden En otro mapa En otro mapa creo En otro mapa Vale, vale Ahora yo entonces Yo ya no soy el tryhard, gente Ahora ustedes creen Buenis Ahora la tryhard es este Ahora el tryhard es Juli Por todo lo que ha aprendido Amigo, yo soy Yo soy una speedrunner Juli siempre fue el tryhard Pero ahorita El tema es que Tiene que haber Alguien inteligente En la consola Yo, yo, yo Alguien que sepa multiplicar Claro, ese es el problema Yo, yo, yo No cumplieron ninguno de los tres Para dejarlo en la A mí me dan una pala Y hago mi trabajo A mí me dan una pala Qué culera, güey Yo sé hackear Yo sé hackear Facebook Oye, otro día Hay que este Meter los mods O intentar meter los mods Para jugar de varios Sí, la verdad que Estaría más elaborado La cosa es que Yo soy speedrunner Pero también soy buena En la consola Ese es el problema Speedrunner Speedrunner Es que esté escribiendo Bueno, como quieran Si lo de los mods Anthony Háganlo otro día Porque Creo que Todos tienen que tener Los mismos Ajá Todos tienen que tener Los mismos Y eso es una buena ¿Pas costear vos, Gary? No, no Crean ustedes Crean ustedes Yo no No puedo invitar ¿No puede, no? Sí, no puedo Ya, me parece bien O si no, hacemos algo A la suerte Entre los cuatro Regimos O algo Regimos O nos señalamos todos Al más señalado ¿Quiénes no afrolen quedarse? Ajá Ese se queda Monitoreando Y el resto se va Bajar ¿Cómo es tu...? Ah Vale ¿Ven cómo se baila, verdad? A ver Sí Ah Ya los invité a todos Según ya Vale, vale El coach Oye, ¿hay este competitivo de esto? Ya estoy entrenando también ¿Sabes? Probablemente más adelante Porque sí Puede ser De hecho, la próxima semana Hacen un desafío ¿De qué? ¿De eso? No, no es cierto Se la creyeron Re inocente Gente, te veo Te vas a comprar walkie-talkies Entonces, es importante Que lo va a organizar él ahora Dice Para, tartaja Y no entiendo Salí, salíte de la consola Quítese Ay, ay, ay A ver, fíjate, fíjate ¿Y qué compramos? O sea, primero Ah, mira Lo principal Es las linternas Es lo primero Que tienen que comprar Ok ¿A todos? Tenemos 60 pesos Mira, lo que pueden hacer Es irse en parejas E irse con dos linternas Para que no gasten tanto Y se gastan 30 Pero mi pareja Se metió a algún hueco Perdida la linterna ¿Pero comprar dos flashlights No, malete, ve Sí, de hecho Pones este Flashlight Espacio Y el número que quieras Y se compra El bui Yo creo que te sobra Ya lo cambié El bui también te sobra Ah, ah ¿En serio? Sí, nomás tienes que poner Flashlight Espacio Y la cantidad Ya Ok, pedidos linternas Ya Y ahora Yo no les recomiendo El walkie al principio Ah, el walkie al principio no Ajá Igual ni había dicho ¿No? Al principio Ni hay puertas para abrir Ajá, es que los primeros tres días Es cuando tienes que juntar Como 130 Que es poquísimo Ah, esto sigue O sea, es una partida progresiva Sí, de hecho no se acaba O sea Yo lo más lejos Que llegué con mis amigos Fueron como 900 Ah, la madre Y ha sido Dice que Titán es la mejor luna No, no, no Es una puta locura Nosotros hemos ido a Ay, ay, yo quiero jugar Con el tartar Denny o algo así Te juro El mapa es hermoso Porque es como la mansión De Resident Evil Y tiene así como biblioteca No sé, es hermoso Y va dando más miedo A medida que avanzas o no Sí, sí, sí Se llena de monstruos A lo idiota Sí, sí, sí Pero dan más miedo Los monstruos O nomás hay más Sí, te cagas encima Sí Ya, entonces ya sabemos Y ahora como Entonces, ¿cómo hago Para ir al O sea, ¿cómo hago Para elegir la luna Y eso? ¿Planeta? Ah, ¿te vas a la terminal? Sí Moons Escribes moons Y fíjate en los climas Es bien importante Lo de los climas Porque si dice foggy No vas a ver nada Ajá Si dice rainy O stormy Si tienes un metal En las manos Sí Apunten Te puede caer un rayo Y te mata Ok, tengo flooded Y eclipsed Y una foggy Eclipsed Jamás vayas a un planeta Eclipsed Porque esa madre Va a estar llena De monstruos Bicho Ok Y flooded Esa madre Te pone como charcos En el piso Que son como arenas Movedosas Y te empiezan a chupar Entonces, lo ideal Es que no tenga Ningún cliff Mira, hay una que se llama The company building Y después dice bullying A 30% Ah, no Eso es el edificio De la compañía Y si van ahorita Las cosas que tengan Se las van a comparar Al 30% Ah, es una pendejada Ok Sí Después dice experimentation Assurance Y bow Te recomiendo experimentation Y bow Porque tienen buenos climas Pero no te dicen el clima No, es que si no tiene Si no tiene nada Es porque es algo bueno Es porque no tienen clima Y está bien Ah, listo Cualquiera de los dos Sí Tampaja god Te temo un día Tampaja god No hay esquema Tampaja god Los primeros cinco planetas Son gratis Y tengo que Hacerle esto Uno de nosotros Allá fuimos Le valimos de ver ¿No quiere bailar? Ahí está Tú, tú, tú Yo estoy bailando El chilo Que dice que Confía en mi líder Y Julián Que vale todo Es que está El ingeniero De cargando todo Tardaja, para, para Vos estás entendiendo La situación en este momento Porque en este lado El viaje es igual Tengo los cuatro streams abiertos Y o sea Están los tres autistas Blando Y la Julieta Haciendo matemáticas Estoy escuchando Estoy escuchando Bueno Imagínate que en todos los viajes Que viajaba yo Con estos peteos No hay igual La vida Me ofende Me ofende Me ofende Que se haya perdido la llave Me ofende Están los tres autistas Me de la culpa Ser así Así nací Así nací ¿Quién perdió la llave, Anthony? No voy a... No voy a... No voy a escucharlo Yo sé, yo sé Quién perdió la llave ¿Quién perdió la llave? Hay que señalar Señales, señales ¿Quién es más probable De perder una llave En Francia? Para, para Vamos a sacar los trapitos Sacamos los trapitos Y nos vamos a la mierda Yo no sabía Yo no sabía que los cochones Estaban la llamada Se la tiraba de una Güey, ya pasó como media hora No necesitábamos llegado No, no, bueno Sí, sí, espera, espera Hay una nacionalidad Que es más probable Que pierda una llave Pero Cállese Ya, gente ¿Cómo hacemos? Ah Ah, para, para No escucho nada Un segundo ¿Cómo hacemos? Espera, sí, espera un segundo Hay que hacer algo Mira, hay que hacer un ¿Quién es más probable Y ¿Quién es más probable En morir Y seleccionamos a alguien Y esa persona se queda ¿Ok? Para que no se muera Pues Ok Yo no moro Yo una vez Lo que hemos jugado ¿Quién es más probable Que muera? Mira, ahorita Les recomiendo que vayan los cuatro O sea, vayan los cuatro En parejas de dos Vamos los cuatro Vamos los cuatro Ajá Pará Pará ¿Y las dos flashlights Que pedís llegan acá? Ah, pedí En ese mapa En cuanto sales A la derecha ¿Cuánto salgo? A la derecha Pará, pará Pará, pará No, eso es mi derecha Ahora sí Ahora sí Ah, donde están las calabazas Ahí espérense otros diez minutos O sea, diez minutos del juego No hay navidad real ¿Qué? Me suena navidad ¿Hay navidad? Sí, sí, sí Navidad, navidad, carajo Navidad de los pobres Tengo una linterna ¿Quién viene conmigo? Deme una, deme una Yo soy pro linterna, gente Yo soy pro Deme una, yo soy speedrunner Es feliz navidad Ya, toma, toma Pero conste Conste que si mueres Bueno, dale No tapamos Ahí la dejé Se molestó Ahí quiere cosas Que insistía Yo me tengo que Seguir a Yuli Para que no se muera ¿Por dónde es? Vamos, vamos O bueno Vayan los cuatro juntos También Ah, ¿tenemos que separarlos? ¿Sabe qué pasa? Este mapa no lo conocemos Pero tenemos que encontrar la cosa, ¿no? Para Tartaja ¿Qué hay en cada luna? Porque nosotros solo encontramos una, como Una estación y ahí nos metemos ¿Hay algo más? No, lo que tienen que investigar es la estación Lo que hay más es una salida o entrada extra Que es la salida, la puerta roja Ah, ya, la salida de emergencia Las entradas y las salidas siempre están donde mismo Lo que es diferente es lo que hay dentro de los bunkers Porque es procedural De hecho, se ha notado que cuando empieza el planeta sale semilla, dos millones, no sé qué Hay que encontrar la main en tres Acá estamos, acá estamos ¿Quién falta? Es acá, es acá, es acá This is here, this is in the here Mari, 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 Mari Ya voy llegando, ya voy llegando Mariburox ¿Dónde son? Los perdí Sapa Marica Espera, 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 no vayan Antes de empezar se fue solo ¿Yuli? ¿Qué pasa? Nada, 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 te lumbrox Hay unos monstruos en este lugar, o sea, hay más monstruos que en la primera luta ¿Sí no? No Oiga, no mames, no los veo, no están Yo estoy infirmean Mari, 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 aquí, aquí, aquí Pam, 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 pam Yuli, Yuli, ¿qué da? F2, mira, hay una puerta Ya, pero acuérdate, acuérdate que es F2 Sí Pero para hablar con vos tenemos que estar en el link No, 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 ¿cómo? Vamos a comprar un bokitoki después Sí, claro, después compramos un bokit Pam, pam O sea, mira, mira una puerta La concha de su madre F2, F2 también, para, hay otra puerta que es F2 Ahí, ahí está llave, ah, no Uy, uy, acá hay un montón de cosas Abajo Eggbeater No way Encontré algo Estoy llevando algo y no estoy muriendo Hay un regalo, mira Acá hay una puerta, mira, F2 Se llama Esto es un regalo, hacele click, hacele click ¿Dónde está? ¿La llave? No, 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 pero creo que eso lo tiene que abrirlo desde la nave Dice que esa puerta se ha dejado en los terminales ¿Dónde está Mari? ¿La trae Mari? Ahí, no hay nada No, acá no hay nada Adonis, ¿dónde está? Ay, ya te encontré ¿Venimos para acá, Dari? No se enteró de nada Amigo, pero Parecía el glisse de la ppk Había Un piso abajo ¿Cómo no? Ni modo Ya chupó el diablo Listo, Hansful Vamos a volver a mi Vamos a tapar, gente Le voy a decir para vamos a tapar Está malo este juego Está malas Bueno, a lo mejor no diga nada No me voy a decir nada Para que sepan que estoy indignado Mirá, porque también murió Anthony ¿Cómo murió Anthony? Vale, adiós El imbécil de Ari desapareció ¿Por qué me putea siempre? ¿Cómo muriste tú? Una cucaracha No hay pala Era el patrón de una pala, aunque sea Le dijeron que muriste con la cara de risa Para ganar la salida ¿Dónde estaba mi cría esa cucaracha que no la vio? ¿Por qué las chicas viven más que nosotros? No lo sé, creo que tienen una habilidad especial ¿Por abajo? Fecundación, tienen habilidad fecundación Ah, algo, muchas gracias por la... No, no Ok ¿Cómo salgo? No, tengo que saludar Sí, ¿no? Saludos, no me voy a poder Ahora yo me quedé sin... ¡Muchas gracias por la sub de X! Esta persona pudiente, te la ha regalado, pep Fecundad No se puede mudar, muntear Por aquí Hola, Anthony Graff Hola, hola Mariblogs Uy, ahí se encontraron las chicas Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, mira, Julito, no hay un regla Tiene la cosa que dice Eso por mí Ah, estoy frente a la puerta que dice F2 Eh... No, yo no Estoy en una... A ver, abajo Déjame Abajo No, estoy en una... Escaleras ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasa? ¿Ese cuerpo es el mío o el tuyo? No, tú eres amor, no te preocupes ¿Qué pasó? ¿Por qué es todo así o no? No me vas a sacar a la boca ¡Ay, un bicho, un bicho! ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio a otra persona? ¡Oye, atrás del mar y viene! ¡Otra vez del mar y una arañaza! ¡Tu puta! ¡Otra vez! ¡No que la comen! ¿Qué hace? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena una pata pedajosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Mari! ¡Llevan eso! ¡Que se lleven eso! ¡Que se lleven eso! ¡No! ¡No! ¡Ya me arrinconaron ya! ¡Mira cómo estaba! ¡Está usando mi cuerpo con mis escudos! ¡Oye! 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 ¡O sea, no tengo inventario! ¡Todo porque no tengo compañeros! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo la cadencia de la 2! ¡Oye, cómo mira! ¡Con click, con click! ¡Con click! ¡Oye! ¡Oye, tiene otra cosa, no! ¡Es que están separadas, güey! ¡Ya que se vayan, ya! ¡Ya estoy bien! ¡Te creo si pides! ¿Me di vos, me di vos? ¡Ja, ja! ¡Muy cada dos pensé para! ¡Yo ponía un imbécil sin muefadas! ¡Yo por eso ya ni dije nada, ya! ¡Ya hago parkour! ¡¿Cómo te mariste tú?! ¡Yo, por bajar rápido en la escalera, me direto! ¡Y en vez de caer en la baranda, resbalé de la baranda y me caí al vacío! ¡Alóqued! ¡Amazing! ¡Hala, madre! ¡Ay, me maté a la cucaracha para no tener palo! ¡Para, me disto energía! ¡Sanmari más escondida! ¡Parkour! ¡Ay, Yuli! ¡Cada vez que salta dice parkour! ¡Ay! ¡Ya escucho un bicho! ¡Si Yuli hizo una parkour sin linterna! ¡Sí! ¡Ok! ¡Por acá no! ¡A mi mundo se salió! ¡Mari está perdida con la araña! ¡Y agarrando mi cuerpo! ¡Se le acabó la linterna ya! ¡Porque ya no veo calumbre! ¡Bro! ¡Cuántos amores! ¡Cuántos amores! ¿Me vas a mostrar la salida, quizás? ¡Huy! 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 ¡Es de la sombra! ¡Pretón de qué es la remera! ¡Es de atacar! ¡Huy! 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 ¡Murió! ¡No vi! ¡Amigos, yo como llegué a donde estoy! ¡Mari! ¿Qué te mato? ¡Ayuda! ¡La araña! ¡Me maté una araña! ¡Pues Daniel! ¡A mí te la matan a Yuli, tranquilos! ¡Queda Yuli nada más! ¡De serio, ustedes se murieron primero! De verdad que yo ya he revisado todo ¡No comprendas! Ellas mataron entre dos Me mata una araña de 2 metros, con veneno y ciencia de sangre Lo matan, lo matan, lo matan Horrible No sé que no puedo hacer nada ¿Qué haces ahí? A ver, ¿qué haces ahí en el caso de Julieta? Amigo, estuve una hora buscando la salida, no la encontré, no sabía qué hacer Ok, yo creo que tenemos claro quién se tiene que quedar en la computadora Mari Que quede claro, señores Tiene que quedarte el primero que murió A ver, escuchen, tenemos dos opciones La primera es seguir en este juego, ok Vamos a perder siempre porque tenemos a Mari O sea, tenemos Te recuerdo que te piste el primero en morir, sí O Mari murió por un escalero, dice que piso mal el escalón Yo me tropecé No me siento La segunda opción es... Bueno, podemos seguir acá O si quieren tengo un datapack en Minecraft Pero ya no sé si quieren jugar otra cosa ya ¿En Minecraft? Un datapack, que si rompes un bloque te sale diamante Qué raro ofreciendo Minecraft Qué raro Qué raro Quiero una partida decente, claro Qué cosa? Quiero una partida decente, amigos Vamos Pero para, en esta misma isla O sea, en esta misma... ¿Cómo hacemos? ¿Aca misma? Para, Dardaja, ¿estás acá todavía? ¿Cómo me mudé? Ok, ¿ahora qué perdimos? ¿Qué pasó? O sea, no estoy entendiendo el tiempo del juego Yo, este, según entiendo, nos quedan dos días para tener toda la parte Ah, vale, ahora sí ya puedo hablar ya Ajá Vale Muchas gracias, estimado Deki Por las cinco subs No me escuchamos, chicos Tenemos que... No, no, espera Mi pregunta es... O sea, no estoy entendiendo como el espacio-tiempo O sea, en el quinto mesecito, mi estimado Para MayMF También se agradece un montón del acocado Que se acaba de suscribir por décimo mes De nada, papi Susurra Altex320 De hecho, sigue por acá No lo sabremos Pero muchas gracias por tus doce subs De hecho, ya somos casi... Ah, no, no somos ¿Por qué dice acá? Dice que somos 800 según acá abajo Está bugueado, gente Mano... Not Apache dice, hermano Ojalá ganes los simones Bueno, está bien solamente estar nominado Estoy contenta con eso Pero muchas gracias, muchas gracias, gente A ver, ok Y entonces, ahora, si quiero jugar el próximo día Tengo que volver a elegir la luna O ya estamos en la misma, no me ha salido En la misma, en la misma De luna, porque no sabes cómo está el clima en este día Te tienes que meter a la consola A ver... A la terminal Volver a poner lunas Y ver cómo está el clima en las lunas Vivimos a Bow, si no me equivoco Así que, está igual Ajá, sí Gente, ya de nuevo el año Vayan aprendiendo Ya, a ver... Yo les recomiendo que se vayan cambiando de lunas Para que vayan aprendiéndose Dónde están las entradas Dónde están las salidas Vale Los que salen Para que también se aprendan el... ¿Cómo se dice? El... El patrón de ataque de cada animal Por ejemplo Mari estaba con... Con... Daric, creo Ajá Y a Daric lo mató una cucarachita Que a esa cucaracha Que a esa cucaracha... Fue con Anthony Ah, fue con Anthony A esa cucaracha si le pegas Lo alcanzas a salvar Pero pues no tenía nada con que pegarle pues Entonces... Por eso es importante que ahorita... Por ejemplo, viste... Viste el mío... El chabón mío... A veces se asustaba Y después vino y me mató Ese es el... A ese güey... Si la memoria no me falla... Lo tienes que estar viendo Para que se eche para atrás Porque te acuerdas que empezaste con que... Sí Y se empezó... Sí Pero cuando me mató también Lo miraba de frente Y vino de frente a pegarme No, ese le tiene miedo a la luz A la escuridad se... Ah, mira... Ahí está Ah, le tiene miedo a la luz Tiene que ser un lugar con... Con luz Vaya Ah, sí, al que miras es el maniquí Sí, es cierto Vaya Ajá, entonces lo que tienen que hacer Aprenderse los patrones de ataque Y ahorita tienen que ir los cuatro juntos De a huevo Porque por lo menos... O sea, si ven que matan a la mano Ya saben que los tres Tienen que correr al lado contrario Para tratar de salvarse Si la miras por mucho tiempo Se enoja y te mata, dijo uno ¿Y con la araña cómo se hace? Con la araña es más difícil Porque la araña aguanta mucho Con la araña ahí sí es como que... ¿Sabes qué? Media vuelta a correr Porque necesitan mínimo dos balas Para poder hacerle... A las paredes Hacerle daño bien Porque en uno contra uno En uno contra uno La araña te mata ¿Qué cosa? ¿Qué necesitan? Entonces ocupan mínimo dos personas haciendo daño Lo más pro en este juego Es la... La Zap Gun La pistola esta de rayos Pero vale 400 Entonces se van a tardar un ratito en conseguirlo Pero en el momento que consigan 400 El juego se les va a volver mucho más fácil Vale, vale Sí, pero ahorita están en la curva de aprendizaje O sea, ahorita están... O sea, aprendiendo... Yo ahora soy fraud Disculpame Pero están las entradas El patrón de ataque de los enemigos Yo creo que con cinco horitas de juego Ese tipo de cosas las van aprendiendo Ya, gente, ya vi Ya, aprendiendo Ya, aprendiendo ¡Vamos! 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 Alguien puso en el chat El Darick no aprende una mierda ¿Por qué sonar? Aprendiendo 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 Si es lo mismo Pues entonces... Aquí es mi curva de aprendizaje Es mi curva ¿Por aquí es? Ya, yo... Es buena manera de recargar Para hablar por acá Más rápido Ay, 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 ay Ya... Llámala, llámala ¿Qué pidieron? ¿Compraron cosas? No, no, no hay plata Estamos endeudados Mari, Mari ¿Tú estás muteada? ¿Ustedes están muteados? O sea, para... Disfrutar la experiencia Sí, yo estoy muteada en el Discord Bueno, pero yo se les cuento Que hay un bicho detrás de ustedes ¿Verdad? Mentirosa ¡Tiene razón! ¡Es una planta! ¡Allá, güey! Allá está, míralo Se está moviendo allá ¿Cómo no lo ven? ¡Arriba! A la verga, ¿verdad? No, mentira ¡No, en la piedra! Acércate un poco más, Darek Mentirosa, no hay nada Mentirosa, mentirosa ¡Está acá, güey! Humano troll ¿Acá donde estoy yo? ¿Me están jodiendo? ¿Me estoy bailando yo? ¡No, allá! ¡En esa piedra! ¿Acá donde estoy bailando yo? ¿Acá? Creo que está bugueado ¡Ay, váyanse a la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por qué! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy harta de ustedes! ¿Por qué, hermano? ¿A qué se debe esa coyuntura? ¡Uy, Yuli! ¡Ay, Yuli! ¡Ay, Yuli! ¿Dónde estás? No sé, creí que estaba con ustedes ¡MURIÓ! ¡MURIÓ! ¡Yuli! Ya se hartó de nosotros Ya se habrá ido porque no la vi en la nave, creo Y si la nave se va es Yuli, ¿ah? Que se hartó Yuli se puede ir sin nosotros, tranquilamente Yuli se puede ir sin nosotros, tranquilamente Oye, llegamos, llegamos a la terminal, gente Es acá Hay que jugar bien, gente porque después me dicen que soy un noob ¡Hay un bicho acá! ¡Ah, a ver, a ver! ¡Ah, me tiene peluca! ¡A ver, a ver! ¡Pero volando, volando! ¡Ven, volando! ¡Es un pájaro! ¡Es que él mismo ha dicho que estaba ahí! ¡Te lo juro! ¡Solamente que se estaba buggeado! ¡No lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi, te lo juro! ¡Yo tampoco! A ver, Dani, sabía que este puente se rompe, creo ¿En serio? O es el de madera A ver, salta ¡Salten, salten, salten, salten! ¡SALTE! 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 ¡No se caen! ¡Mamuga! ¡Ay, se rompía! ¡Casi muero! ¡Estoy de rojo! ¡Estoy de rojo! ¡Estoy de rojo! ¡Cree que había muerto! ¡Cree que había muerto! ¡Era vez que iba a morir! ¡Ay, sí se rompía! ¡Gente! ¡No salte en ascensores! ¡Te duele, te duele! ¿Por qué? ¡Que grabas no ayuda! ¡No puedo correr ya! ¡No! ¡Y amigo! ¡Como sobrevives a eso pero te mueres en la escalera! ¡No entiendes! ¡No sé! ¡Tengo todo el cuerpo rojo gente! ¡Y si me toca me muero literal! ¡Porfa! ¡Protéjame! ¡Sigamos a Yuri! ¡Sigamos a Yuri! ¡No tenemos nada! ¡Sigamos! ¡Sigamos con la que sobrevive! ¡Si muere ella primero ya no me siente tan mal! ¡Sigamos! ¡Ya! ¡Ya le recuerdo! ¡Ya le decimos! ¡Venga! 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 ¡Zombra! ¿Qué pasó? Se que se cagó la nariz ¡Fue Mari creo! ¡Venga nos tiró a Flashman! ¡Sí! ¡No me ha ruenado! Acabo de encontrar una bomba Si, en realidad hasta le costaba, porque hice un flash Entremos, entremos, entremos muchachos, entremos Es una mina, es una mina, es una mina Es una mina, no la pisen La caja gente, yo con dos juguetes Un bicho, un bicho, un bicho Mirenlo, mirenlo, mirenlo Oigan, creo que hay un bicho Ese si lo miran, se va Ah, esa la de la luz ¡Oigan! ¡Aaah! ¡Los siglos, los siglos, los siglos! ¡Que susto! La mina piso a Yuli, me murió también ¿Nos mato a los 3? No, el bicho te ha matado a ti, no más Yuli piso a la mina ¿Y por qué se han salido todos los 3? ¡Hijo! No la vres ¡Boten, boten para que se vean las naves! ¿No te pierdas tu cuerpo gente? Deja, yo quiero ver que hace Mis compañeritos son muertos señores Estos son mis compañeritos Te vi, te vi maldito Te vi Aja Se le escapa Más idiota No se que se lo seguían No se que se lo seguían Uy subieron todos Te vi maldito Muchas gracias Deki por otra vez bien subs No way No puede ser Sospecho, ya están mis nervios que hasta empezaron a sospechar Muchas gracias Ana por las Ya quince, sus dieciséis Con nosotros Es que, saben que pasa que esta partida ya fue Porque los primeros días lo habíamos hecho mal Entonces no teníamos para tomar linterna Ni bala, nada Estamos pobres Espero que no nos estremez del año mal Curva de aprendizaje señores Cada mapa le va peor La curva de aprendizaje Gente, por algo que se llama curva Tiene que bajar, tiene que empeorar antes de recuperarla Tiene que hacer la línea ¿Qué haces? Otra, otra, otra Hay que mandarla Otro mundo, otro mundo Pero es el tercer No, pero es que este mundo está que nos pasea Hay que jugarlo bien primero O no El otro es más difícil que este ¿Qué tal? Que tengamos un milagro navideño Por eso, desde el primer día Y logremos pasar el nivel Va, 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 confío Celestial Body se llama esta luna ¿No cambiaron? Confío No Uy, algo se mueve ¡Que sale?! ¡¡Concha, concha! ¡¡¡Concha, concha! ¡¡Concha, concha! ¡¡Concha, concha! a la curva de la rata y como nos van a dejar ahora nos vamos a ir escuchados con ustedes en la habitación ya nos van a tirar al alcalde a la verga ya la gente escuchen creen una desde el comienzo y lo jugamos bien y ahí la dejamos pero una desde el comienzo, una bien, una bien porque la hemos cagado desde el comienzo la salgo yo bueno bueno también mano esa en esa curva se quedó el grupo jajaja que tenía que ver el grupo néctar que tenía que ver oye son las ondas estoy preocupado porque realmente no hemos hecho nada bien en este juego de verdad que todo el real todo mal chan diablos bueno mi único consuelo es que voy a este voy a ganar los simones nomas no es mi único consuelo a la verga que es esto otra 10 sub oh wey lo invoqué dije simones y lo invoqué por qué por qué por qué sospecha gente no pongan sus que es una persona que quiera apoyar el canal no tienen por qué sospechar pues no qué es esto no 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 después voy vendo termina la primer cuesta pesos todo bienvenido y muchas no 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 mano está dando sus desde tu tarjeta con razón con razón por eso ahora sí esta es la definitiva acá si lo hacemos bien desde el comienzo esta es la definitiva ya que los primeros tres días tienen que no hacerlos perfectos o sea tienen que estar los cuatro juntos y estar con linternas la última partida si fue putada porque les digo el gigante no les tuvo que haber aparecido ahí ah me dijeron que estábamos en eclipse quizás no nos fijamos eso a la verga culpa de quién yo me juego no no ok listo invitar amigos Anthony invitar amigos Mari invitar amigos dale yo no sabía que se rompía tanto yo no sabía que se rompía tanto por eso hay dos puentes yo pensé que era mentira ok información ah de hecho Anthony cuando donde están los puentes allá abajo está la entrada de emergencia ah por ahí ah ah y quedamos ah nos preguntamos que hago con el bicho este oscuro que te mira lo mira es que ese tienen que flashearlo porque le da miedo a la luz ah ah no 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 ya entiendo ya entiendo ok gente ahora si esponjate acá de todo lo necesario y sobrevimos juntos bye pam 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 Polieta compra todo Ok señores, hablamos por acá Si me escuchas por el juego, hablamos por el juego Ok Me va a moquear Quedas así, quedas así Miniatura, miniatura Ok ya, ¿quieren ir a la misma luna de recién o a la otra? Ya, serios, estamos trabajando, estamos trabajando, no estamos jugando Yo soy serio Ok, la capitana Julieta ha comprado luces ¿Por qué capitana ella y no yo? Cámaras y actitud ¿Por qué se cagó? ¿Compré dos linternas? Tranqui, yo voy a comprar palo Ah bueno, pero es el primer día, no podemos estar tan mal No, acá no podemos perder gente A ver, ¿cuánto tenemos que hacer? Tenemos que hacer 130 plata Vámonos Ok Vamos Darío, vamos Trae que chavales, los acabamos de solucionar la vida Gente, no se pongan abajo de la nave No se pongan abajo de la nave ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eso rojo? ¿Es la alguna? No, hay que tener cuidado Oye, verdad, he comprado dos palas Así que vamos a tener dos palas y dos linternas ¿Pero dónde viene? He comprado dos palas Sí, de verdad Por fin voy a tener algo Escuchen, no mueran, no mueran por favor Si no, desinstalo Allí está Vamos Así compró dos palas A ver, ¿quién pala y quién linterna? ¿Cuándo tiene pala? Yo pala, yo pala Yo pala Yo pala, yo pala Yo pala, yo pala Estoy a un toque Queremos hacerlo bien Y para eso le dan ¿Cuál es pala? Hay fuego, amiga Yo pala, yo pala Vamos, vamos, vamos Se fue Se fue, Juli Ya, a ver, alguien que tenga pala Pero que no sea Mari Que venga conmigo, por favor Oye, tía Yo no te voy a hacer daño Confía Ustedes confían en que no me aparecen ¿Por dónde vamos? Ok Venga, venga, venga André, 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 andré Tú sigue a Juli, tú sigue a Juli, Mari No, vamos juntos ¿O no? Jajaja, pobre Juli Regreso para decirte eso Anda con Mari Si se muere el tín de mujeres Espero que se mueran, ¿oyeron? André, que no Vámonos Por fin, pulvos pines Ahora sí, ahora sí se viene la fiesta de sales Ahora sí, carajo Iluminame Iluminame, iluminame No, arquitectura detectada Cuidado Bajamos, bajamos, bajamos Por fin podemos hablar de De jueguitos Por fin podemos hablar de FIFA Jajaja ¿Qué opina el nuevo FIFA? Oye, era esta, nomás ¿Quién es el más guapo? ¿Megi o Cristiano? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es la charla? Oye, ¿quién está cerrado? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? No, vamos a ver No, esperes, no podemos correr Que te vayas Para, pero habíamos un mister Listo, te vayas Listo Ah, gracias Ya no entraron todos Ya no entraron todos Voy, voy, voy ¡Voy un bicho! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me protegiste? ¿Está protegido contigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay nada No hay nada Estoy haciendo un golpe Estoy haciendo un golpe No hay nada Oye, de verdad Ten cuidado Mejor voy yo primero Yo soy la carnada No es posible Espera No es posible No es posible Que no hemos encontrado nada Las chicas nos han ganado Es que han tenido suerte No más porque han venido Por el único lugar de God Mira, acá hay algo Que no han venido Ah, acá no han venido ¡Oh, no! Acá no han venido ni cagando Y acá nos vamos con la mano llena Oye, mira, porque no veo huecos No veo huecos No, no, acá no hay huecos Pero acá sí Ten cuidado Este poco de leche no te vas a caer De verdad, de verdad, de verdad Uy, uy, uy Las chicas van a querer Que nos unamos a su team Después de todo lo que vamos a llevar La verdad es que sí Uy, no puedo parar No tengo energía Espérame 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 No tengo energía Cruza, cruza Va, va, va Ahí te espero Ah, por acá Ah, por acá Anthony Craft Ajá Las chicas que tienen No me van a dar cuenta En este lugar Tengo dos objetos Tengo dos objetos Pero uno de estos objetos Es la pala Porque si no, no vale No, tengo tres objetos con la pala Pues A la verga Acá, Anthony Craft Espérame 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 Oye, se me agota mucho la energía No puedo comprar energía Mmm, no sé Uy, encontré una Una Un tornillo Un tornillo Encontré un tornillo Ya, yo lo llevo, yo lo llevo Yo lo llevo, yo lo llevo Porque tengo un slot nada más Pero yo estoy llenando algo pesado Toma, toma, toma Ya estoy Ya estoy, ya estoy yendo Pucha, las chicas ya regresaron a la casa Ya Vamos, vamos, vamos Porque están que venden esas cosas Vamos, vamos Vámonos Acá hay esta tornilla No Llámalo tú Yo no tengo espacio Yo no tengo espacio Yo llevo la pala nomás para defenderte Va, va, va Vámonos, vámonos ya De paso Uy, concha ¿Será por acá? No sé No sé Y si se van sin nosotros No sé No, cara Bien mala serie Oye, creo que nos hemos metido muy al fondo Si, vámonos, vámonos Juntas, juntas Vámonos, quiero ya Estoy que me asusto Ya, yo ya Oye, espera, no puedo correr, ¿no? No puede ser que mi personaje se canse tanto Creo que se canse porque tienes la pala en la mano, creo Uy, acá hay algo grande Sí, sí, sí Acá hay algo grande Acá hay algo grande Acá Lleva, 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 lleva Lleva y vámonos Lleva y quitoquita Ah, nos puede iluminar, ¿no? Sí, sí, puedo, sí, puedo Tengo que soltarlo Uy, acá está el logot Anthony, ¿quera? Suelta eso mejor y... O sea, suelta algo que tengas Y lleva el logot Suelta el tuyo, suelta el tuyo ¿Seguro? No, porque esto pesa, esto también vale No toque, no toque No toque, no toque No toque, no toque Pero tenemos que encontrar la salida antes de... Suelta dos desabogadas, ajá Y agarra el grande Mira, yo tengo tres cosas Tengo tres cosas, yo No, espérate Lleva el tornillo Puedo llevar mi tornillo Y esto Y la pala Vale, vale, vale Esto Ya lleva eso, lleva eso Oh, pero se va a apagar todo Se va a apagar todas las luces Pero tengo aquí mi linterna ¿Seguro? Sí, sí, sí Corre, corre, corre A ver, escaneo para ver cuál vale más Precio no se sabe 28 28 Esto es 60, esto es 60 58 vales Se sabe Bueno, vale el mismo Me lo llevo, me lo llevo Ya, corre, 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 corre Corre, corre, Anthony Graff Pero ¿por dónde es? ¿por dónde es? ¿por dónde es? No sé, hombre No sé, hombre No sé, hombre Tengo que dejarlo robar la vida, chico Y de verdad que yo estoy en un toque, oh Anthony Graff ¿Y ahora qué hacemos, güey? Lo dejo un rato, la radiación me puede matar ahora Espera, te cambia, te cambia, te cambia, te cambia Yo voy a agarrar esto Bueno, se me acabó la linterna Puta madre Necesitamos la guía de la chica Chicas 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 Nos arrepentimos Chicas Chicas Por favor vuelvan Recátennos Chicas Resuelvan 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 Resuelvan, por favor Chicas Urgente Pucha madre Sabía que no debiéramos hablar de FIFA Nos empandamos No podemos entrar acá tampoco, Anthony Graff Estamos perdidos Estamos encerrados Creo Si nos encerraron de Trolls Estamos encerrados Chicas Ahí, güey Arriba no es, arriba no es Es de frente, Anthony Graff Confía en mi Insignal Acuérdate de la radiación Tiene que dejarlo Que va a ser tu tiempo ¿En serio? ¿Por qué? Te da radiación en tu cuerpo esa cosa Ah, ni cagando No sabía Corre 12 Estamos cambiando como huevenes Corre, corre, corre Aparte que los monos pueden llegar a salir, ¿eh? Ah, por acá Por acá Por acá Por acá Por acá dijimos Uy, nos quedamos con todo lo de las chicas Lo vamos a ganar Y nos terminaron ganando Si, pero damos un montón de cosas No podemos... Acá, acá, acá Parkour, parkour, parkour No, mentira, por acá ni cama No, porque con esto no vamos a poder hacer parkour No, no, no No, no No era con zona de parkour, güey Cuidado con los huecos Cuidado con los huecos Ojalá que no se vayan las chicas Ah, ya me acorde ya, güey Esta hasta el fo... Uy, estamos bien lejos, eh ¿Si? Tengo que dar un vueltón No, tengo que dar un vueltón Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado de que mueres, ah Si te sale radiación No, estoy chico Bótalo con la G Bótalo, bótalo Ah, era para arriba Era para arriba Era para arriba Era para arriba Ya me acorde ya Va a despegar, dice ¿De verdad? No, no despegue Dilele que tenemos un montón de cosas Dilele que... No creo que nos hagan esto las chicas A nosotros A los chicos ¿Es por acá? Chicos O va a salir un nuevo clip ¡Amigas! Chicos, chicas ¡Muchas! Ahí te la daña Por ahí, por ahí, por ahí Sí, sí Acá también, acá también Acá también Acá también hay te la daña Vale, por ahí no Por ahí no, por ahí no Ese es el lugar de... ¿Pero y si es por ahí? No, no, no Porque yo recuerdo que no había te la daña cuando vinimos Por acá no, por acá no Acá está cerrado Venid, venid Venid Pero puede ser ahí Pero cuando... Cuando quitamos el... La válvula esta... El reactor Apareció el monstruo Y puso su nido ¿Tú crees? Puede que sí Puede que me dicen que lo suelte un rato No Sí, 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 suéltalo ¡No, es tu papi rico por el asunto! Tu papi rico Oye, no es acá No puede ser que hayan salido Escúchame Retiramos el reactor de Okea Y los monstruos se liberaron Entonces creo que es por nuestras telarañas ¿Seguro? Ya vamos, vamos Pucha, hay que confiándose nomás Era para... Te dije Era para... Comprar walkie-talkie O... Las chicas estarían... Guiándonos por walkie-talkie De la nave Anthony corre, 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 corre Hay un bicho ahí que está tirado en el piso ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Puta madre lo enfriaron Madre de carajo Puta madre No mames Ya me dejaron Ya No mames Ya me dejaron Ya ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Y mejor nos vamos ¿Cuánto falta para que se vaya la nave? No pasa nada Ya, ya, ya Oye, se van las chicas creo Entonces no se van a muertes los dos Con las mejores cosas Somos una mierda Pero más solo para que aparezca araña a gusto Igual no creo que puedan llegar Los va a matar el monstruo antes de que lleguen Piensan que seguimos vivos, ¿no? Sí, sí ¿Hay que despegarle al navio o lo dejamos ahí? No, no, ya, 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 ya está Ya en una hora se va a ir igual No podemos hacer que vaya antes ¡Hay un monstruo fuera! ¡Un monstruo fuera de ellos! ¡Ah, no! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Así sonamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se metió un perro! ¡Se metió un perro! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Cómo se metió un perro! ¡Ay! ¡Se metió un perro! ¡Ya me dije que teníamos que irnos sin ellos! ¡Ayy! ¡Será que nos matas! ¡Sí! ¡Vamos a sobreferarnos! ¡Vamos a sobreferarnos! ¡A menos de la amistad! ¡¿Qué tipo de mierda? ¡No sé! ¡¿Qué tipo de mierda ahora?! ¡Esos! ¡Ey! ¡Si te vas a matar! ¿Ah, tenemos la misma cosa? ¡No hay que separarnos! ¡No hay que separarnos! No sé quién dijo... ¡Dámona la ventana! ¡Dámona la ventana! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hay que separarnos! ¡Ya perdimos las palas! ¡Ay! ¡Esperate un momento! ¡Esa es mi pala! ¡Es que nos morimos acá! Por eso, dame mi palo ¡Ay! ¡Ustedes perdieron sus cosas encima! ¡Dios! Nos mató una araña, gente, no fui yo Nos mató una araña, ¿qué vamos a hacer? Teníamos un montón de loot, literalmente estamos regresando Sí, 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 teníamos lo mejor de lo mejor No me digas No creen, ustedes se me dieron acá en la nave, no pueden decir nada A mí la que me... Me dio risa, es que decía Ok, próximo intento ¡Ay! No me dije el día para ir a la guerra Bueno, otro día Permiso, la terminal, permiso Pero está bien, está bien, está bien que no se hayan esperado, gente Hubiéramos hecho lo mismo nosotros Sí, 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 sí Claro que no No pasa nada No creo ¿Compraron algo? ¿Compraron algo? No, si no hay ni plata, güey Pues tengo que seguir a Yulia ¿Es verdad? Sí, tengo que seguir a Yulia, Manny Mira qué esperanza es que se mueren Que no recibamos juntos porque ya nos quedamos sin palas Sí, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Gente, tranquilo, tengo una llave Si ven una puerta, yo mismo soy A la madre no puede ser que seamos tan malos Seamos Seamos Más malas Abriste puerta y mira con mi llave ¿Cómo que seamos? Ok, síganme No estamos experimentados Síganme los malos Una llave ¿Por qué solamente somos tres acá? ¿Quién falta? Es verdad, falta alguien, yo soy acá Nadie importante No va a faltar No, no, nada importante Gente, nos vamos juntos y llenos de cosas Vale, vale, vale Abrazaos, la verdad Hacia meses Creo que no hay nada por acá Gente, acá, acá, acá Gente, acá, siganme Acá hay un servidor de Minecraft Recto, recto Y a la izquierda Recto, recto, recto Ah, bueno, por ahí también se puede entrar ¿Para acá? ¿Por dónde? ¿Para acá? ¿No se puede cerrar esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Hay una válvula acá que debemos buscar Allá los vi Acá no era Allí encierro de eso por fin Lo que me da miedo es que puede haber un buen momento que hay Secure door No, es por acá Sigue, sigue, sigue A la puerta, venga, siga A la puerta, venga, siga Venga, venga, no todos los otros Acá, 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 acá Aquí, aquí Es el servidor de Minecraft ¡Aquí, ahí viene otra beca! Agarre, agarre, agarre ¿Una llave que conoce tú? Tengo dos llaves yo Por si acaso Tú, 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 tú No vamos arriba No, me parece Cuidado con los bichos El palero, no está el palero Al palero atento Sigue con la No, no veo nada tampoco Vale No, pero no creo que haya un bicho aquí No debería Venga, vale, vale Ale abajo, ale abajo hay gente Pero no se tiene por ejemplo Es mala idea ¡Ah! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Mani, mani, pégale! ¡Pégale, mani, pégale! ¡Mani, pégale! ¡Mani, pégale! ¡Ataca, ataca! ¡Pégale, ataca, mata! ¡Mata, petejos! ¡Mata, Mani! ¡Mira, acá hay loot! ¡Palazos! Sí, pero está dentro Está dentro el bicho Que tiene que... ¡Palazos, pocos! ¡Dale, mariblo! ¡Mani! ¡Mani, palazos, pues! ¡Palazos! ¡Te lleva a Yuri! ¡Te lleva a Yuri! ¡Sí, muy grande! ¡Dale, mariblo! ¡Mani, palazos! ¡Ya, agarro un poquito! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tengo la chatarra! Bueno, pero hay que seguir por acá ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Dale, dale! ¡Viene, viene, viene! ¡Dale, Mani! ¡Aca viene! ¡Ahí, enfrente! ¡Ahí, enfrente! ¡Enfrente! ¡Ahí! ¡Sí, ya ves que puta! ¡Tengo solo me hechido en puta paña! ¡Aquí quiero! ¡Dale, dale, dale! ¡Aca van a darme las manos! ¡Corran, corran! ¡A la luz, a la luz, a la luz! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se me va a acabar mi linterna! ¡Ah, para! ¡Aca ya estuvimos o no? ¡Ay, que no sé! ¡Quieti! ¡Desde todo tonto! ¡Que no llevan nada! ¡Porque alguno no se ocupa de memorizar el camino! ¡Carajo! ¡Yo tengo una llave en la mano! ¡Y yo estoy buscando una puerta! ¡Yo estoy llevando! ¡No, pues! ¡Quédate abajo! ¡Qué feo! ¡Tú estoy llevando el puerto con que van de la chatarra! ¡Mira, aca esta puerta la abrí con mi llave, gente! ¡Tengan, llámenos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por allá, siempre! ¡Gente, gente! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Aca viene la cucaracha! ¡Mani, viene la cucaracha! ¡Mani, Mani, 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 Mani! ¡Mani, Mani, 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 Mani! ¡Todo! ¡No, la de la pala! ¡No! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya lo salvo, ya lo salvo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Venga, venga! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No está! ¡Diga! ¡Gente, nada de noticias! ¡La linterna ya no sirve! ¡Ni cagando! ¡No me digas! ¡Venga, por acá, por acá! ¡Esa puerta de acá la abrí con una llave y miren lo que hay al fondo! ¡Ah, pero necesitamos linterna, gente! ¡No tiene linterna! ¡Acá, acá, hay algo, mirá, no aquí! ¡Agara, agara, agara! ¡En el piso había, no sé quién lo agarró! ¡Increíble! ¡Y acá también, acá también! ¡Oscérvate! ¿Pero que no habíamos venido ya? ¡No, no, no! ¡No es que está bloqueado! ¡Aquí, aquí, yo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ya, ven! ¡Mira, acaba de haber presa! ¡Lleven, lleven esto! ¡Este, si quitamos esto, se va la luz por todos lados! ¡Tenemos que buscar la salida! ¡No confiaron en mí! ¡Creo que es una tarde de oro! ¡Para la puerta! ¡Ah, no! ¡No, pero está cerrada! ¡Ah, espero que es la misma parte! ¡Pero ya le activo la llave! ¡Tengo llave, tengo llave! ¡No, no, no! ¡No importa, no importa la puerta! ¡No importa la puerta! ¡Solamente hay que ir al pasillo! ¡Ok, listo, me llevo esto, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, que ya vaya primero, porque tiene luz ahora. ¡Vente primero! ¡Espera, espera! ¡Es que la tenemos aquí rodeando! ¡Oiga, hay un minuto de radiación! ¡Tenemos que irnos! ¿Cómo? ¡Sí, lo que pasa es que es lo que tiene... Hay que ir dropeándolo, hay que ir dropeándolo hacia el de abajo. Que entonces jueguen ping pong y se lo pasan a los que no llevan nada. Yo soy palero, ahorita yo soy palero. Yo soy defensor. ¿Qué hará? ¿Cómo va a salir? Por acá no hay ese portal, ese portal, ese portal, ese portal, sígueme lo hago malo. Yo estoy llevando chatarra, gente. Estoy llevando chatarra yo. Arriba, 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 arriba. Por atrás. Ahí, atrás. Entra, entra, entra. ¿Por acá? Sí, pero ten cuidado que por acá creo que estaba... Ah, no, aquí no era. Ya no me hagas caso. No, aquí hablo de caminada. Creo que esa cosa espabonea a monstruo. Anda cagando. Sí, sí, espabonea a monstruo. ¡No! Sí, el reactor ese cuando lo quita pone todo oscuro y está en monstruo. ¡Uy! Lo salve, lo salve, chaval, lo salve. Se dice gracias. Acá está el servidor, acá está el servidor. El servidor de Maika. Es tu trabajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Por fin alguien que resuelve. Podemos, podemos. Podemos, podemos, podemos. Aquí. Escuchen, escuchan bichos, escuchan bichos. Sí, por aquí, por aquí. Pero escucho bichos. Tenemos que ir de frente. Corran, corran, corran. No se vean, no vayan a hablar. Sigan de frente. Vale, vale. Sigan, sigan, sigan. Dale tú primero con la pala. Es que si me agarra un bicho no puedo poder asentar. No se pierda. No se pierda. Si nosotros ayudamos. Para acá, para acá. ¡Viene uno, viene uno! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, perro, vengo armado! ¡Vengo armado! Y no hablo de la pala. Por aquí, por aquí, sigan, por aquí. ¿Qué? Ah, quién es, quién es. Estoy huyendo. ¿Tienes pala y franco tirador? ¡Wey, güey! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah, ya! ¡Muere, mierda! ¡Muere! ¡Chapu, muere! ¡Ahí, muere! ¡Corran! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo dije! ¡Ahí, qué! ¡Ahí, qué! ¡Qué es eso, viejo! ¡Eso, estoy loca! ¡Cogen el palo! ¡Wey, nadie me creyó! ¿Me han morido? ¿Se murió? ¿Y la... qué? No, Darío, 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 Darío que está aquí. ¡Dáque, déjame! ¡Dáque, me recuperaron! ¡Dáque, déjame! ¡Oye, dale! ¡Me ha golpeado en el cráneo! ¡Estoy rojo! ¡Yo también, estoy rojo, güey! ¿Por dónde salimos, pues? No sé, ya me perdí. Aquí, miren, y cosas. ¡Qué niñeve, qué niñeve, qué niñeve! Vale, vale. ¡No, no, yo no puedo llevar más! ¡Ya no puedo llevar más cosas! Vale, tranquilo, yo tengo la pala, chavales. Nada, nada, nada. Tranquilo, luego de romperme el cráneo. ¡Aquí, aquí! ¡Los tres! ¡Esta es la puerta! ¡Salida! ¡La escuela! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Lo hice! ¡Me paramos! ¡Pastan cosas! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ven! ¡¿Cómo? ¡¿Cómo? ¡Pastan cosas! ¡Ah! ¡Los que quedaron acá ya! ¡Lo hicieron! ¡Lo hice! ¡Ya tengo lleno todo! ¡Ya tengo lleno todo! ¿Quién quedó ahí? ¡Para! ¡Aca! ¡Lleva! ¡Ya no puede llevarlo! ¡Que alguien lleve eso! Vale, lleva, lleva, lleva. ¿Este de acá? ¿Cuál llevo? ¿Llevo yo? ¿En la puerta? ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ah! ¡Ya quedó! ¡Listo! ¡Esperen! ¡Uf! ¡Gente! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! ¡Y te he soltado! ¡Ahí sal! ¡Te lo agarré! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡No! ¡Por qué se merecía gente full! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Gente! ¡¿Quién lo diría?! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Vaya a recargar la batería! ¡Ahí está! Te pregunto si esto se puede poner acá ¡Uff! ¡No! No se puede ¡No! Los chiquitos se pueden poner en el armario este ¡Y este! ¡Terminamos la visión! ¡Suelten! ¡Suelten! ¡No! ¡Suelten todo! ¡Suelten todo en el piso! ¡Bótenlo! ¡Bótenlo! ¡No! 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 Hay uno que no dice el value Quizás llegamos ¡62! Pero quedan dos días ¿no? ¡Oh! O en el tercer día tenemos que ir a vender Sí Sí ¡Quedan dos días más! Vamos allá el día en el lugar en la luna espelme ya carguen la linterna carguen la linterna de nuevo por si acaso carguen carguen a ver carguen carguen verdad creo que hay que comprar otra pala tambien ultimo dia para juntar plata tenemos que hacer lo mismo en esta juntos de la mala la verdad es que muy bien ehm tartaja tartaja are you here? tartaja tartaja are you here? una pregunta todavia nos queda un dia ehm tenemos un dia para recolectar y despues vendemos o tenemos que ir a vender ahora ok y por ejemplo estamos en la misma luna que luteamos recien hay nuevo loot verdad ah si si eso lo dice eso lo dice para había uno que me mostraba scan ahi esta jajaja para que sirve el comando scan porque me dice hay 0 objetos afuera del ship ¡Sanguchito! ¡Sanguchito! ¿Que terminamos un día? Está orgullosa porque sobrevivimos ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡Se me apagó el teléfono! ¡Nooo! ¡Se me cagó el TikTok! ¡Puta madre! Amigos, efe el directo de TikTok Murió mi teléfono Ni modo Ok, ahora sí, el scan ¡Hay 11 objetos! Con un valor de 928 ¡A la verga! ¡Nicando! ¡Somos ricos! ¡Compra jetpack! ¡Tenemos cero pesos, amigos! ¡Ah, vale, vale! ¡Ahí veo los mosquitos! ¡Cero pesos! ¡Es para el frente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No hay falta, no? ¡Vamos! Si ven un pañal Digo, si ven un panal Hay que llevarlo Porque eso... ¿Cómo que un pañal? Eso cuesta No, el panal... El panal es bien difícil Porque te sigue la abeja Y te mata rápido Pero cuesta como más... Al final ya, al final No hemos visto igual, ¿ah? Ok, ¿me van a ver la linterna O la vas a llevar vos? Cuando vayas así... Ah... Yo soy pro linterna, ¿ah? Pero si quieres te lo doy ¿Cómo alguien es pro linterna? Yo soy pro linterna Bueno, ¿vamos juntos entonces? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos El que tiene una linterna guía, ¿no? El que tiene una linterna guía, ¿no? El que tiene una linterna guía, así que... ¡Hay una cucaracha! ¡Vieron, una cucaracha! ¡Vieron, una cucaracha! ¡Atrás, atrás! ¡Controle el praga, controle el praga! ¡A la derecha! ¡Pégale, pégale! ¡Resuelve, resuelve! No lo veo, no lo veo ¡Ata mi linterna! Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá ¡Ata, acá, acá! No pasa nada ¡No, no, no! Estoy escuchando Bueno, linterna, le vamos a... ¡Acá viene, acá viene! ¡Acá está, acá está! ¡Acá está, acá está! ¡Controle el praga! ¡Acá está, acá está! ¡Se fue para arriba! ¡Pueba el techo, se fue! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Eso, esto, esto! ¡Ya, ya! ¡Aún lo tengo! ¡Vamos! ¡Mátame otra! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tran bajo! ¡Pégale! ¡Ahí se está! ¡Mataplaga, Dari! ¡De hecho, no! ¡Dari mataplaga! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ese es una tucaracha también! ¡Ah! ¡No, eso no! ¡Ese es un tucaracha también! ¡No, está juguada, creo! ¡No veo, no veo nada! ¿No? ¡No, loca, no! ¿Esto cómo es? ¡Se está a tres! ¡No, loca! ¡Sigamos! ¡Cuidado! ¡Sigamos por acá, sigamos por acá! ¡Ay! ¡Alguien tiene que volver! ¿Quieren que vuelva a viajar a las puertas? ¡Si no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Cuidado, acá que hay un slime! ¡Ah, mira! ¡Acá hay un regalo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Y el regalo? ¡Hay slime arriba! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¿Podemos volver a la entrada? ¿Qué pasa? ¿Para dejar todas las cosas? ¡Vamos! ¡Sí, para que no me dejen una buena llena! ¡Juntos sí lo hacemos! ¡No hay que separarlos! ¡No sé dónde está la entrada, por eso! ¡Acá está! ¡El fire! ¡Este salía de emergencia! ¡Este salía de emergencia! ¡Lo puedo dejar acá también! ¡Ah, ok! O sea, afuera, pero déjalo afuera ¡No, no! ¡Déjalo afuera! ¡Ah! ¡Talléamelo, pero afuera! ¿Y voy a poder volver a entrar? ¡No sé! ¡No va a salir! ¡Ah, vale! ¡Ya volve a entrar! ¡Vamos! ¡Abaja! ¡Vamos! 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 ¡Desinfecta, desinfecta! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde está? ¡Uca, chica! ¿Ah? ¿Ya? Se murió, pero se murió. ¿Quiere que me mordió? Porque veo todo medio raro. ¡Aca no hay nada! ¡Aca no hay nada! ¡Nada! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No vamos, no vamos, chavales! ¿Para dónde estábamos? ¿Para dónde estábamos? ¿Para dónde estábamos? ¡Sí! ¡Por donde estaba el slime! ¡Tenemos que saltar! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Pero no lo abran! ¡Era por atrás! ¡Aca! ¡Solamente ocupamos papel! ¡Ah, ok! ¡Está bien! ¡Cerrado! ¡Aca hay una puerta! ¿Tienes llave? ¡Llave, llave, llave! ¡Tengo llave, llave! ¡Tengo llave! ¡Tengo llave! ¡Abrí, abrí! ¡Troll! ¡Parkour, parkour! ¿Quiere hacer parkour? ¿Quiere hacer parkour? ¡Dale, salta! ¡A la madre! ¡Si lo logró! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¿Hay algo o no? ¡Espera! ¡Toma, toma! ¡Toma la linterna! ¡Toma la linterna! ¡Para saltar bien! ¡Para saltar bien! ¡Dale! ¡Todo! ¡Pasa tú! ¡Es fácil, gente! ¡Es fácil, gente! ¡Es fácil! ¡Listo! ¡Antoni! ¡No! ¡Déjame ir primero! ¡Déjame ir primero! ¡Alúmbrame! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Salté con estamina! ¡Es fácil! ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Dale! ¡Es fácil, Anthony! ¡Gente, no hay nada! ¡No sé para qué vinieron! ¡Dera fácil, gente! ¡Qué miedo! ¡Mirá! ¡Largue! ¡Ankle! ¡Listo! ¡Agarré algo! ¡Ahora tenemos que volver por ahí, ¿no? ¡Pero la intención! ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Pero por acá! ¡Aquí va a volver ya la casa! ¡Oh! ¡Cerrado! ¡Tiene llave, gente! ¡Uy! ¡Mira ese cuarto! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo llave! ¡Ya no tengo llave, Joan! ¡Nadie tiene llave! ¡Estábamos en el lugar más... ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Verga! ¡Veníamos por las pulas, entonces! ¡Joder! ¡Ya tengo un ítem! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Oye! ¡Deberíamos haber traído las pulgas! ¡No tengo nada! ¡No! ¡Ay! ¡Que se me ca... ¡Pensé que me iba a caer! ¡Yo los cuido! ¡Vayan, vaya! ¡Yo los cuido! ¡Dale! ¡Vayan ustedes! ¡Casi no llegué! ¡Uy! ¡Vaya, vaya! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Me da ansiedad, eh! ¡Ya! 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 ¡Tú me mueres! ¡Fácil, fácil, gente! ¡Fácil, fácil! ¡Veregüenza caerse ahí! ¡Busquen llaves! ¡Busquen llaves! ¡Busquen llaves en el piso! ¡Importante! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Escuché, bicho! ¡Escuchalo, escuchalo! ¡Uy! ¡Abajo estoy a Lari! ¡Lari! 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 ¡Ay, me a nomás que soy un profesional! ¿Vamos a hacer este parkour o no? ¿Esto es el mismo? No, pero está más complicado, eh. ¿Si no? ¡A la madre! ¡Uy! ¡Mi Dios! ¡A la madre! ¡Sí! ¿Por qué yo no? Ustedes pueden ¿Quién quiere llevar la linterna? Está vacía seguro Oigan, pero ya salgamos, ¿no? Váyanos, sí, la verdad es que ya vamos a ver Todo lo que estuvo en nuestras manos No sabemos qué hora es Vámonos, vámonos, vámonos acá Sparkour, Sparkour, Sparkour No era por acá, no, no era por acá Pero si, ya saltamos antes Vámonos, vámonos, no tenemos nada Tenemos que ir a la Fire Exit Este lugar es nuevo Gente, ¿cómo hacen para...? No habíamos tenido por acá, ¿sí? Gente, ¿cómo hacen? ¿Qué cosa? Para saltar Acá no era, acá no era Acá no era, acá no era Ayuda, gente, ¿cómo hicieron? Saltá, saltá No, no me deja, mira Espera, ¿dónde está? Bueno, saltá acá, entonces, mira ¿Dónde? Llegaré Acá, acá, en este lado Sí, sí, sí No puede... ¿Qué pasó? No te agaches, no te agaches No puede saltar Ah, ahí estaba fácil Quería atención No más, quería atención Oye, acá no hemos estado, gente Sí, no está No hay nada, no hay nada Ah, no, acá arriba no hay nada Ah, ya no cae nada Abajo, 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 abajo Ahora es un Plaster Fish Vale, bien, 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 bien Eso vale, eso vale Arriba, arriba, arriba Para vender, para vender está bien A ver, por acá no es Porque por acá no Vale Vamos para el otro lado Es por acá A la derecha Por acá A la derecha, a ver No, acá ya vinimos Es que... Yo les dije que entonces no hubiéramos hecho dos Yo creo que ese porco no teníamos que hacerlo No, pero es que no hubiéramos encontrado lo que les mostré Se dice gracias Malitos puercos A ver, dale, salta Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Sí, es por acá, gente No se acuerdan que había dos puertas Con llave, se la apunta En la puerta con llave A ver Acá está Arriba, arriba, arriba ¿Seguros? Sí, está la sala Por arriba Acá está el slide Acá está el slide, ¿ah? Ah, vale Hay que buscar la sala de emergencia Que estaba por ahí nomás Claro, hay que buscar la salida de emergencia Creo que abajo Sí, abajo A la izquierda Abajo O sea, a la derecha Ah, ahí aquí arriba Ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Hemos visto abajo? ¿Hemos visto abajo? Sí, sí, sí Vale, ahora lleven cosas Lleven cosas Sí, soy, yo soy full Vale Yo no tengo espacio yo, ¿ah? Pero no hemos encontrado nada, literalmente Yo tengo un regalo Y un ítem Va, vamos Pero vamos Son las nueve Son las nueve Son las nueve Que se van a las doce Se van a las doce El cose Ay, me jame Recuerda, recuerda, recuerda ¿Tenemos cómo llegar? Sí, sí, de frente Eh, con el radar Supongo Sí, sí, dame Seidme Pero no te las escaleras Espérenme Ven acá, Julieta Ven acá, Julieta ¿Está allá yo? Está allá, para allá Por allá Por allá ¿Por dónde le subimos? Para acá, para acá Para la baranda La baranda La computadora está a punto de caerse de irse Tenemos dos horas Para la gente Ah, bueno Ya volvemos No, si llegamos Que suena Que suena Se van a las dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Support live y soft live ¿Qué pasó? ¿Por qué? Morimos todos ¿Ya no morimos todos? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Faltaba un perro Había Se le hacen nada No Es que de noche Ese es el problema Si llegamos muy tarde El aparecen los perros bueno el real guionazo gente bueno gente estuvo divertido la perdimos todo